Amigos, y seguimos en el estado de Táchira. A esta hora llega el presidente de la República, Nicolás Maduro, para dar allí continuidad al gobierno de calle que se instaló el día de ayer. Recordemos, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Reaza, estuvo allí presente para dar inicio a esta jornada junto al Poder Popular. Escuchemos de inmediato cómo se desarrolla esta jornada. Este señor presidente... Salud para todos. ...llegando junto al capitán gobernador Biel Mamora. Y bueno, venimos a trabajar, pues. A trabajar y los periodistas dicen que quieren hacer unas preguntas. ¿Quieren hacer unas preguntas ustedes? ¿Qué será, pues? Antes de empezar la jornada, camaradas, compatriotas, un gran saludo, en primer lugar a todo el pueblo del Táchira. A todos los táchirenses, táchirensas, a todos y todas, queridos camaradas, compañeros. Estamos muy felices de estar aquí en el Táchira. Está muy bonito el Táchira. Está reverdecido el Táchira. Verde, verde, su montaña. Verde, verde, su esperanza. Y rojo, rojito, su corazón. El corazón de patriota. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Presidente, con respecto a las principales expectativas de lo que va a ser el trabajo del gobierno de Calle, acá en el Táchira, comenzando con esta jornada hoy de nuevo barrio tricolor, Presidente. Bueno, nosotros en primer lugar, el gobierno socialista y revolucionario de Venezuela. Si no pones eso, no me escuchas. Me lo tienes que poner aquí. El gobierno socialista y revolucionario de Venezuela, ya empezó el gobierno de Calle ayer aquí en el Táchira. Hemos desplegado a todos los ministros y ministras. Están a lo largo y ancho de todo el territorio del Táchira. Vamos a permitir que lleguen todos los micrófonos, por favor. Aquí, permiten que llegue el micrófono. Por favor. Todos los micrófonos de todos los periodistas. Todos, todos, todos. Permítenos que lleguen aquí, por favor. Ahí está llegando Globovisión. Un saludo a Globovisión, que va llegando aquí también. Y todos los periodistas que estén aquí. El Táchira, ANTV, está llegando ANTV también. Aquí está la cultural potencia radial del Táchira, 100.3 FM. Y 11.9 AM. Está llegando la Bicentenaria Radio 94.FM. Bueno, un saludo a todos, un saludo a todas. Estamos llegando, hay un buen sol, aunque hay bastantes nubes también. Tiene cara de lluvia. Está el sistema de información y comunicación CITSI. Bueno, bienvenido a todos y todas. Periodistas de todos los medios, televisivos, radiales, del Táchira, a los medios de prensa escrita. Y bueno, a los periodistas que pregunten lo que quieran preguntar. Bueno, estaba saludando antes. Ahora vamos a las preguntas, pero primero, déjeme. Bueno, las grandes obras del Táchira tienen garantizado sus recursos. Yo venía hablando con el gobernador Vilma Mora. Venía hablando con la jefa del gobierno de toda la red. De la región occidental, la compañera Isis Ochoa. Veníamos trabajando. Mientras veníamos del aeropuerto, más o menos una hora, ¿verdad? Revisando todos los temas del Táchira. En primer lugar, que el gobierno de calle está desplegado. Y eso es algo muy importante. Porque permite, está llegando TRT también. Está llegando, pongan el micrófono para que puedan recoger toda la información. Ahí está llegando STCP. Está llegando Benevisión. Sistema Táchirense de Comunicación Popular. Benevisión también. Bajen un poquito los micrófonos. Ah, eso está bien. No, no, está bien. No, ustedes no los micrófonos. Bueno, compañero, compañera. Entonces, lo que les decía. Veníamos trabajando los distintos temas. Un tema vital. El tema de la economía. El tema de la producción, del desarrollo económico del Táchira. Y el tema de la producción y generación de empleos estables, seguros. Para los trabajadores y trabajadoras. Y para la familia táchirense. Ese es un tema clave. Nosotros tenemos una reunión esta noche con los sectores productivos del Táchira. De los distintos sectores, de economías mixtas, economías socialistas. ¿No? Sectores privados del Táchira. Y yo les traigo un mensaje, muy claro. Yo vengo aquí a trabajar al Táchira. Y a producir. Vamos a producir. Que me digan los distintos sectores. ¿Qué hace falta para producir? Para consolidar la economía del Táchira. ¿Qué es consolidar la economía del país? Nosotros tenemos el Fondo Bicentenario Alba Mercosur. Que es un fondo que está listo para financiar el desarrollo. De los sectores agropecuarios. El que produce leche. El que produce carne. El que produce hortalizas. ¿No? El que produce carrocerías. O vehículos. Ensambla vehículos en el Táchira. Bueno, yo vengo con un mensaje muy claro. Vengo a trabajar y a producir el Táchira. Y el que quiera trabajar y producir conmigo. Vamos a echarle pierna, pues. Yo vengo listo para articularme. Y hacer una alianza productiva. Con todo aquel que quiera producir. En primer lugar. Bueno, dos preguntas importantes que hace la periodista de Globovisión. Bienvenida a las dos preguntas. En primer lugar. El tema de la guerra económica. Yo le pregunto al pueblo del Táchira y al pueblo en general del país. De toda la patria. Nosotros estamos enfrentando una guerra económica. ¿Qué nos recuerda a esto? ¿Qué nos recuerda los efectos directos del desabastecimiento y de la especulación de las presiones? ¿Nos recuerda el año 2002, 2003? ¿Nos recuerda el año 2007? Cuando lamentablemente sectores de la derecha llevaron al voladero, al derrotero del fracaso y la pérdida económica a importantes sectores de la economía. Yo le digo a estos sectores que se plegaron en estos meses de diciembre, enero, febrero, con la gravedad del presidente Chávez. Se plegaron a un sabotaje económico. Yo les digo, bueno, sencillamente se están haciendo daño ustedes mismos. Ustedes mismos se están haciendo daño. Y le están haciendo daño al pueblo, al pueblo venezolano y tachirense. Le digo, tengan la seguridad absoluta. Que nosotros vamos a superar todos los efectos negativos de desabastecimiento de esta guerra económica. Los vamos a superar. Los vamos a superar plenamente. Y pido el apoyo del pueblo, de todo el pueblo venezolano. Pero aquí en el Táchira pido el apoyo del pueblo del Táchira. Los vamos a superar. Tengan la seguridad. El pueblo tiene la seguridad en su despensa familiar, en su casa, allí con sus productos para alimentación. Que el gobierno bolivariano que yo presido va a garantizarle el abastecimiento a todo este país. Ahora vamos por partes. Porque estamos superando un ataque económico nacional e internacional brutal. Brutal. Yo hablé, bueno, como todos los días, muy temprano, con el ministro Nelson Merente. Las medidas que se han tomado para regularizar con mucha fuerza el flujo a través de cadive de dólares para que se garanticen las importaciones necesarias. Y de inversión para garantizar la producción nacional van bien las reuniones con los sectores productivos esta semana y la próxima siguen avanzando. Yo le dije a él algo muy importante, compañero Nelson Merentes. El sistema complementario de administración de divisas, SICAT, hay que reactivarlo y lo vamos a reactivar con mucha fuerza la próxima semana. Y es uno de los anuncios que voy a hacer desde el Táchira, que ya estoy haciendo. El sistema complementario, SICAT, se va a reactivar con mucha fuerza. Para que aquellos sectores productivos que necesiten materia prima o que necesiten importar, bueno, tengan un sistema complementario de acceso directo, profesionalizado. ¿Verdad? Bueno, eso forma parte de las medidas. La otra, ¿cuál es? Y, no, ya voy, ya voy a hacer la pregunta. No se me ha olvidado, ya va. Bueno, eso son cosas que forman parte de la jornada que vamos a tener esta noche. No lo vamos a adelantar porque tenemos que administrar muy bien los temas que vamos porque las jornadas de gobierno de calle son jornadas intensas, ¿no? Bueno, sobre el tema económico. Bueno, el gobierno de calle es un instrumento de primer nivel para venir a trabajar en las regiones, estado por estado, los planes de inversión productiva. Para poner los recursos. El problema del país, y todo el mundo debe tener claro, el problema del país no es la falta de recursos. No. Ahí es donde la burguesía y la derecha, saboteadora. No estoy hablando de todos los sectores productivos y empresariales del país. No, los que están saboteando. La economía del país se equivocan. Se equivocan. Nosotros tenemos como gobierno revolucionario los recursos para colocarlos allí donde hay que producir. Y es donde yo vengo a decirle al Táchira. El Táchira cuenta con el gobierno de Nicolás Maduro para producir las inversiones necesarias para producir lo que necesita el Táchira y el país. Así que el gobierno de calle es un instrumento extraordinario para venir a verle la cara a los sectores productivos, para tener el mapa económico claro, como yo le decía a Isis y le decía al gobernador Vilma Mora, y comprometernos. Yo no vengo aquí, jamás lo he hecho. Yo soy hijo de Chávez, saben ustedes, él me formó, él jamás tampoco lo hizo. Yo no vengo a tirar promesas vanas en el aire, no. Yo vengo aquí a decirle a la gente, vamos a producir, pues, vamos a producir más leche, vamos a producir más carne, vamos a producir más hortalizas. ¿Qué hace falta? Que estamos fallando para yo corregirlo. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? ¿En qué en financiamiento voy a ayudarte? ¿En qué en semillas te ayudo? ¿En qué en vialidad agrícola vamos a apoyarte? Vengo a comprometerme para el trabajo productivo. Así que se levanta un país. Se levanta el país comprometiéndose. Teniendo claros los temas. Y además, lo que yo le he dicho a la ministra, la jefa de la red occidente, ISI. Nuestro mapa está muy claro. Nosotros vamos al desarrollo de las fuerzas productivas de este país. Y para eso vamos, y me dio contexto la otra pregunta que sí vamos a exponer en la noche. Vamos a la creación de una zona económica especial en la frontera del Táchira con Cúcuta. En toda la frontera de San Antonio Ureña, nuestra frontera con Colombia y en la frontera de la fría, vamos a dos zonas económicas especiales. Y vamos a aplicar fórmulas novedosas para todo el tema del diferencial cambiario, para el tema comercial, para acabar con el contrabando que debilita la economía del Táchira y del país. No puede seguir habiéndose contrabando, no. Ahí vamos perdiendo todo. Pierde la economía del Táchira y de Venezuela. Pierde la economía de Colombia. Tiene que haber relaciones comerciales, sanas, productivas, entre los dos países, en medio de la frontera, sin perjudicar a nadie. La familia táchirense debe saber que venimos a fortalecerla. Porque es una familia productiva, históricamente hablando. Ustedes saben que mi familia, mis abuelos, todos aquí, capacho viejo, capacho nuevo, rubio. Yo conozco bien esta zona, en ese sentido. Sé que el hombre, la mujer táchirense, la familia táchirense, son familias de corazón. Además son familias trabajadoras. Aquí todo el mundo trabaja de chiquito, pues. Desde niño y niña le enseñan la cultura del trabajo. Y nosotros venimos a encontrarnos con la cultura buena del trabajo. Táchir, ya va, pero hay una pregunta que no he contestado. Bueno, el tema de la seguridad, ustedes saben que le estamos metiendo duramente el pecho. Ahora, fíjate tú lo que hace la derecha. Nosotros sacamos el ejército y la fuerza armada a la calle a proteger al pueblo y la derecha dice que no, que no saquemos. No, que están en contra. Por allí salió un intelectual de la derecha a decir que viva la delincuencia. Yo les voy, prefiero a la delincuencia, dijo uno de los intelectuales de la derecha ayer. Yo le digo a ustedes, le digo al Táchira, yo vengo también con el plan Patria Segura con todo, con todo. Vamos a reforzar las fuerzas militares y las fuerzas policiales aquí en el Táchira. Ahora va a salir la derecha a decir que no, que no lo haga. ¿Qué hago? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el pueblo del Táchira? Yo vengo con todo, mano dura a los grupos irregulares aquí, con mucha fuerza, apoyar al gobernador Vilma Mora, a trabajar juntos como hermanos, como hijos de Hugo Chávez que somos, a trabajar juntos. Y así que, yo anuncio que el lunes 27, lunes 27 de mayo, llega al Táchira el plan Patria Segura. Y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira para el plan Patria Segura, que se va a desplegar en todo el territorio de este hermoso Estado venezolano. Bueno, eso forma parte de los anuncios de mañana, porque vamos a estar dos días en el Táchira. Pero sí te puedo decir que el gobernador le ha aprobado todos los recursos para seguir avanzando en la construcción de la vialidad principal del Táchira. Autopistas, carreteras y la vialidad agrícola. Y nosotros mañana vamos precisamente a ese eje San Cristóbal-La Fría, para darle buenas noticias ya arrancando. Yo vine aquí al Táchira, ¿ustedes se acuerdan? A una gran manifestación en San Cristóbal. Y dije, vamos a reactivar la autopista San Cristóbal-La Fría. Y eso no lo dije porque se me ocurrió, porque me pegó una inspiración. No, no, lo dije porque era un compromiso. Vengo a cumplir el compromiso con el Táchira. Dije que venía a ser gobierno de calle con ustedes aquí, y aquí estoy en el Táchira. Así que un saludo a todos los tachirenses, tachirensas, a todos los medios de comunicación regionales, al sistema tachirense de comunicación popular, a todas las radios, a la prensa, por ahí veo el diario La Opinión, a todos, a todos y todas. A TRT, nuestro saludo, nuestro abrazo, y que viva el Táchira, que viva Venezuela y que viva Chávez. Las palabras, entonces, iniciales de lo que ha sido la primera actividad del presidente NICTUR, acá en el estado de Táchira, específicamente en la zona del sector del barrio Las Marquitas, parroquia La Concordia del municipio de San Cristóbal, donde el primer mandatario nacional se ha hecho presente. Entonces, para realizar lo que repetimos, será su primera actividad de interacción con las comunidades. En este momento, el primer mandatario nacional está recibiendo las expresiones de cariño y de manifestaciones de amor que le da el pueblo tachirense en este momento al presidente Nicolás Maduro, quien ya, luego de haber conversado con los medios acerca de distintos temas, entre los cuales indicó su disposición y la de su gobierno de reactivar la construcción de la autopista San Cristóbal La Fría y la construcción de una zona económica especial. Indicado también su voluntad de apoyar en todo lo respectivo a lo que es el Plan Patria Segura, al gobernador Villanueva Mora. En este momento ya el presidente Nicolás Maduro se presta a personarse en el espacio que ha sido acondicionado para su encuentro con las comunidades acá en el sector del barrio Las Margaritas, donde se prevé también que el primer mandatario nacional estará lanzando lo que es el programa Barrio Adentro, Barrio Tricolor, una iniciativa con la cual, creada en el año 2009 por el comandante presidente Hugo Chávez y que a través de la cual se pretende el mejoramiento del hábitat de los sectores populares a través de la construcción y realización de viviendas y espacios comunes con cooperación de las comunidades, algo que reiteraba... Qué cantidad de medios de comunicación hay aquí, impresionante. Como 10 cámaras de televisión, cámaras de prensa, escritas, micrófonos de radio, bienvenidos todos los medios de comunicación de Altachira. Gobierno de eficiencia en la calle, el gobierno socialista en la calle. Así que, vamos, estamos llegando de Barinas, aquí a Altachira, y yo quiero darle un saludo a Isis Ochoa, al gobernador Vilma Mora, y entregarle la palabra ya, Isis. Conduce aquí toda esta jornada, adelante. Bueno, presidente, hemos tenido una jornada muy importante de trabajo aquí con el gobierno de calle, tocando los temas fundamentales a los que usted se ha comprometido. Ayer estuvimos en el Hospital Central de San Cristóbal, el ministro Menéndez estuvo trabajando toda la parte productiva y estamos aquí en la comunidad organizada con el Poder Popular, con uno de los programas que usted también ha identificado como uno de los programas para el desarrollo del saldo organizativo y del modo de vida en el socialismo. Estamos generando conciencia y una nueva manera de vivir. Aquí nos han recibido diferentes voceros y voceras del Poder Popular, los medios comunitarios, están aquí, una emisora bien fortalecida, todo el circuito de medios comunitarios. Y se ha hecho un trabajo muy importante de levantamiento de las dificultades estructurales de este barrio. Estamos en el barrio Las Margaritas, presidente, en lo que llaman la marginal del Torbe. Aquí hay 24 comunidades en San Cristóbal. Este es uno de los barrios más grandes. Y usted va aquí a anunciar, el viceministro Nelson Rodríguez de Vivienda, porque el ministro Molina está ya en el despliegue del gobierno de calle en el Táchira. Le va a dar una explicación de todo lo que se va a hacer en la intervención, fundamentalmente, fortalecimiento del sistema de agua potable, aguas hervidas, consolidación de barrios, mitigación de riesgo de lluvias, vienen las lluvias, toda la canalización de aguas pluviales. Y aquí están unos voceros y voceras bien comprometidos. Rodolfo Ramírez es un vocero de la Misión Cultura, porque bien nos lo dijo nuestro comandante. No sirve de nada transformar las condiciones materiales de vida, si no lo hacemos sobre la base de una espiritualidad revolucionaria. No solamente transformar el barrio desde el punto de vista del acceso al agua, que es un derecho a las viviendas dignas, sino también el contenido de la vida en socialismo, la cultura, la belleza, el arte para la liberación del espíritu y la recreación. Aquí está Rodolfo, que nos va a dar una breve reseña histórica. Es parte de lo que ha hecho la Misión Cultura, rescatar la identidad del barrio, presidente. La consolidación del barrio también pasa, porque la comunidad se sienta orgullosa de vivir en él y de embellecerlo, de amarlo cada vez más. Y después de Rodolfo, nos va a conversar Ana Celi Guerrero, una vocera del Poder Popular, del Consejo Comunal, de toda la organización que hay aquí, que es la potencialidad y la garantía para que en conjunto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación, nuestro Gobierno Revolucionario del Táchira y la Redi, que es la estructura que usted ha creado para el acompañamiento, podamos hacer exitoso el lanzamiento de este plan Barrio Nuevo Tricolor, comprometernos la corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno para darle seguimiento a estos anuncios que se van a hacer el día de hoy, presidente. Entonces, bueno, bienvenido. La comunidad está muy feliz de que usted esté aquí en este conversatorio en el Táchira. Vamos a darle la palabra al compañero Rodolfo Ramírez, que nos va a hacer una breve reseña de este barrio, de cómo nació este barrio, cómo sus características. Y después Ana nos va a explicar toda la fuerza con la que contamos para que este sea un proyecto exitoso, de eficiencia, eficacia y sobre todo, cualidad revolucionaria, rumbo al socialismo, vamos nosotros. Bueno, sí, buenas tardes, comandante Presidente Manuro. Bienvenido al pueblo del Táchira. Chávez vive, la lucha sigue. De verdad, buenas tardes, mi comandante Maduro y todo su tren ejecutivo que está desplegado en todo el Estado Táchira. Vamos a darle un fuerte aplauso porque este es el gobierno de calle. Bueno, mi comandante Maduro, me corresponde brevemente explicar lo que es la reseña histórica de esta comunidad y de este sector de lo que es la Avenida Marginal del Torbe y la construcción de los consejos comunales y las salas de batalla. Para el año 1958 existe el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez en el cual todas estas tierras fueron, de una u otra manera, invadidas o tomadas por esos luchadores y estudiantes de esa época en el cual nos dimos cuenta que fuimos desplazados desde ese momento por las clases. Los que tomaron el poder se agarraron los mejores terrenos allá en la parte alta de la ciudad y a nosotros nos desplazaron para acá y nos dijeron, bueno, invadan esos terrenos. Eso lo cuentan nuestros abuelos, nuestras abuelas en las comunidades de lo que es este sector desde aquí hasta Puente Real. Esa es la historia real de cómo es que estamos nosotros aquí en el año 1958 aproximadamente cuando cae el general Marco Pérez Jiménez el derrocamiento, ¿no? Y a partir de ese momento entonces empiezan a crearse lo que decimos nosotros como los ranchos y las invasiones. Luchando, luchando porque la clase social empieza a dividirse y es en lucha donde nosotros vamos a enfrentar nuestras necesidades. Seguidamente también en esas luchas, por supuesto, está la historia natural de esta comunidad, el Consejo Comunal de las Margaritas, ¿verdad? En su historia pues habían sembrado muchas flores de margaritas y eso es lo que nos cuentan nuestros abuelos. Ahí están todas las flores de margaritas también. Bueno, y seguidamente podemos seguir nombrando lo que es la conformación de la comunidad y la creación de esos líderes comunitarios de esa época para crear las primeras estaciones o zonas de servicio como lo son las aguas servidas y la electrificación. Seguidamente los gobiernos anteriores nos han abandonado totalmente. Fíjense que aquí no llegó nunca un proyecto de lo que fue la gobernación pasada y es con el Consejo Comunal organizado desde la base que empezamos a traer proyectos porque creímos en el comandante Chávez de un momento. Creímos siempre en la revolución y estamos ejecutando a partir de este momento ya todos los consejos comunales en lo que es el cuarto y quinto proyecto en nuestras comunidades para beneficiar todas las áreas. Remodelaciones de vivienda, alumbrado público y ahorita se está culminando lo que es la cancha deportiva. Me contenta que en este barrio, en esta comunidad, en este Consejo Comunal se va a impulsar lo que es el barrio nuevo, barrio tricolor. De verdad, todas las viviendas de nuestra comunidad, ustedes a través de su gobierno y su tren ejecutivo vamos a hacer ese hecho realidad en esta comunidad como piloto y vamos a hacer punto y círculo. Abordar todas estas comunidades hasta donde nace el río Torbe, si es posible y mucho más allá porque organizadamente lo vamos a lograr. Y lo que es el tema de la cultura, ¿sí? Tenemos aquí también cultores populares como el señor Eliberto Velasque que no me pudo venir porque tiene un poquito hinchadita su pierna pero un poeta que le ha dedicado poesía al comandante Chávez, al comandante Maduro. Bueno, hablando de poeta, fíjate. Tú estás hablando de poeta y yo estaba aquí recordando que hoy precisamente cumple 93 años, aunque partió en el año 76, pero sigue cumpliendo años. Cumple 93 años Aquiles Nazoa, el gran poeta, el juglar del pueblo de Venezuela. Nosotros queremos saludar a todos los poetas del país hoy en el cumpleaños de Aquiles Nazoa. Y fíjate tú, como estamos en este barrio, el concepto de barrio es una cosa bonita, barrio. Tenemos que rescatarlo. Así como yo he dicho, rescatar, más que rescatar, resignificar, darle un nuevo significado para la patria bonita y nueva del futuro. Al concepto de obrero y obrera. Porque no, este es un obrero. Pero el obrero es el que obra y con su obra y sus manos crea. El obrero y la obrera es casi Dios. Dios es un gran obrero porque con sus manos obró la creación de la tierra, del cielo, de la vida, del ser humano. Es el gran creador, Dios. Es el gran obrero. Asimismo, rescatar el concepto de barrio. Porque inclusive nosotros a veces nos sentimos, nos sentimos avergonzados. ¿Dónde vives tú? En la urbanización. Ahí sí. En la urbanización. ¿Dónde vives tú? En el barrio. En el barrio, orgulloso. En el barrio como centro de vida, de solidaridad, de amor, de buenos vecinos. ¿Verdad? Entonces, fíjate, aquí está. Yo quiero saludar a la primera combatiente, Silvia Flores. ¿Cómo es la consigna que ustedes estaban cantando, una consigna cuando ya llegó? ¿Cómo es la consigna de la primera combatiente? Aquí está su gente, primera combatiente, aquí está su gente, primera combatiente, aquí está su gente. Y ponían su consigna preparada. Aquí está su gente. Y todas las mujeres tienen que ser todos los días primeras combatientes de su familia, de su barrio, de su universidad, de su fábrica, ¿verdad? De su trabajo. Todas las mujeres, llamo a que se conviertan en primeras combatientes de la patria. Todas las mujeres. Con dignidad, con el amor que las mueve, con la pasión, con la honestidad. La mujer tiene en su ser un gen especial para la sensibilidad, para querer las cosas, para hacerlas bien. Así que, lo que estaba diciendo sobre el concepto del barrio. Y además nosotros estamos instalando, y yo quiero dejar instalado aquí antes de irme, todavía no, al final. Y en el Táchira lo vamos a juramentar, hoy mismo, el movimiento por la paz y la vida. Necesitamos un fuerte movimiento por la paz y la vida. Para todo el Táchira. En cada municipio, en cada parroquia, en cada barrio, en cada comunidad. Y el movimiento por la paz y la vida, fíjate, tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. Y con lo que yo estoy diciendo aquí. En todos los barrios, Cilia, compatriota. Y el movimiento por la paz y la vida, que coordina Cilia con un equipo, entre los cuales está Carmen Meléndez. El ministro Reinaldo Turriza, que está aquí. Y otros ministros y ministras. Tiene que desarrollar mucha vida cultural en los barrios. Ustedes saben que con la educación, la cultura, el deporte, la nueva espiritualidad, es que vamos a poder vencer los antivalores de la violencia, el culto a las armas, del culto a la violencia. ¿Verdad? Porque tú sabes dónde tenemos que ganar la batalla, por la paz del país y la convivencia. En los niños y en los jóvenes. Que no haya un solo delincuente más. Ahí es donde tenemos que ganar la batalla. En nuestros niños, niñas y en todos nuestros jóvenes. Ahora, aquí les nació a cumple hoy 93 años. Recientemente conmemoramos el nacimiento de César Rangifo. Dos gigantes. Yo le digo al ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Que está también en el gobierno de calle. Están haciendo una asamblea ahorita. Ministro de Cultura. Y le digo a todos los compañeros que tienen responsabilidad, la ministra Meléndez. Carmen Meléndez. Nosotros tenemos Meléndez, Merente, Meléndez. Lo que usted pida lo tenemos. Y Méndez también. Por la L, la R y la N. Yo les pido lo siguiente. El mejor homenaje a Aquiles Nazoa. A César Rangifo. Es tomar su obra. Estos fueron grandes dramaturgos. Hicieron obras de teatro popular. Yo cuando era chamo, tenía 14, 15 años. Hacía teatro con Aquiles Nazoa. Las obras de él. Sencillo. En el barrio o en el liceo. O César Rangifo. Comandante Chávez, pues. Desarrolló el teatro en la academia militar. Las obras de Rangifo. ¿Cómo es? Una espiga llamada Carabobo. Entre otras obras. Y de la poesía. Fíjense, yo voy a leer un poema aquí. En homenaje a Bolívar. Una poesía se puede transformar en una obra de teatro breve. Y desarrolla la creatividad. Y lo combinas con música, poesía, danza. Y tienen un grupo de teatro aquí. De 10 chamos. Otro allá. 10 más. 15 más allá. Y grupos de básquet. Bolíbol. Futbolito. Y si florece el deporte, la cultura, la poesía, el teatro. Es la vacuna. Para que no florezca el ocio. Y los antivalores. ¿Verdad? Entonces, yo le digo a la gente. De la misión Cultura Corazón Adentro, compatriotas. Que están regados por todo el país, trabajando y luchando. Le digo a los escritores, poetas. Los invito a los artistas. Los invito. Vengan para acá. Para el barrio Las Margaritas. Que es decir, vayan para todos los barrios del país. A llevar las obras de Nazoa. De Rodolfo Santana. Bueno, de tantos. De rellifo. Es la oportunidad para decirlo. Un gran movimiento de cultura popular. Que le lleve valores a los muchachos. Cuando uno se aprende una obra de ellos. Ustedes no saben el impacto que eso tiene en el corazón y en la mente de uno. La inteligencia. Entender el texto. Entender el sentido de la obra. Por qué la escribió. Y luego actuarla. Luego reconocerse en el personaje. Eso es algo maravilloso. Maravilloso. De la cultura creada por la humanidad. El teatro es maravilloso. La música. Crear grupos musicales para rescatar la música autóctona del Táchira. Bueno, y músicos de todo tipo. Salsa. Rap. Merengue. Rock. Toda la música. Que florezca la música. La poesía. El teatro. Ahora, es una tarea para allá. Esto no es una orientación para dentro de 15 años. No. Ya. ¿Cuántas cosas se pueden hacer bien de esa forma? Entonces, fíjense ustedes. Aquiles Nazoa. Nació en 1920. Lamentablemente murió en el año 76, 93 años. Bolívar, y aquí le canta al libertador. Dice, mi patria y sus caceríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y sus tumultos de ríos. Salinas y labrantíos, animales de albor, llanto, júbilo y sudor de esta tierra y de su gente, se llama sencillamente Bolívar Libertador. Bolívar, lo sencillo del pueblo. El lenguaje sencillo de Nazoa, de Aquiles Nazoa. Tenemos que rescatarlo, compañeros. Alí primera, hay que repotenciarlo. Por ejemplo, ustedes saben que si ustedes le enseñan, ustedes agarran los discos de Alí primera y le enseñan a tocar cuatro guitarras a unos niños, a unos muchachos, y a cantar la canción de Alí. Y le explican la canción. Ese muchacho aprende más que con 40 libros de cualquier cosa. Porque Alí le cantó a la historia de Venezuela y del mundo y de América Latina. No hubo un país que no le cantara. Haití, Paraguay, Uruguay, Colombia. Y de Venezuela cantó todas las verdades de la historia. Le cantó a Bolívar, le cantó al Che. Le cantó a Regifo, le cantó a Nazoa. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, decía Alí primera. Es una canción hermosísima. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre y a la mujer. Al ser humano. Porque la poesía es la esencia del ser humano. Cuando el ser humano es capaz de conectarse de manera sublime, con un lenguaje que exprese grandes sentimientos, ahí es verdaderamente un ser humano. Porque trasciende sencillamente el animal que vino y nació. Comienza a ser un ser humano sensible. Que lo mueven nobles sentimientos y nobles causas. Así que, rescatemos a Nazoa. Si uno pregunta quién es Aquiles Nazoa, seguramente poca gente contestará quién es Aquiles Nazoa. Ernesto Villegas, camarada. Vamos con el CITSI a rescatar quién es Aquiles Nazoa. A difundir sus libros. A que la gente conozca todos sus libros. Es un reto nuestro. César Rengifo. Conozcan sus libros, sus obras, su poesía, su teatro. Vamos a hacerlo. Es la gran obra de la revolución. Que en nuestro paso por esta vida, nosotros le dejemos eso al corazón del alma popular, que es decir, del alma nacional. Así que bueno, continúa, camarada Pablo. Rodolfo, dale pues. Sigue explicando cómo levantaron todo el proyecto ahora que vamos a aplicar. Rodolfo. Bueno, ya usted nos dio una reseña histórica de lo que es el acontecimiento cultural, porque aquí estamos haciendo todo eso, comandante Presidente Maduro, con los animadores de Misión Cultura Corazón Adentro, que están por aquí, acompañando no solo a esta comunidad, sino a la sala de batalla en construcción. También estamos, como Consejo Comunal, formulando ideas, creando conciencia, fortaleciendo los niveles de participación comunitaria hacia el Consejo Comunal, donde todos quieren participar, pero es una tarea ardua y queremos integrarla. Por supuesto, eso es parte de la historia local de la comunidad. El cada día que nosotros estamos realizando, inclusive el día de hoy, es parte de esta historia local de esta comunidad y de este municipio, y por supuesto del Estado Táchira, que por primera vez nos visita un presidente revolucionario aquí en nuestra comunidad. Y tenemos también, voy a comentarle una experiencia, ¿no? Como ya se está culminando la cancha y se hizo el alumbrado público, los niños, desde las seis y media que se prendían las lámparas, se prenden para probar, se emocionaron mucho y son las once de la noche, esos muchachos allá jugando todavía. Y me llaman por teléfono, no, todavía no la pague. Y como el pueblo es el que tiene el poder, estamos para eso, para trabajar por los niños, con los jóvenes, los adultos, y por supuesto también con toda la comunidad. Esta es más o menos la experiencia, y vendrán otros compañeros a contar acerca de la historia local, de los acontecimientos que se han realizado en este sector, y cuente con este soldado humilde y servidor para esta lucha revolucionaria por siempre, comandante Maduro. Presidente, aquí está Ana, que nos va a hablar también rápidamente de las potencialidades que hay para que Nelson explique el plan de Barrio Nuevo Tricolor y podamos darle a usted la información de todo el proceso de planificación que se hizo con el equipo de vivienda. Ana, ahí hay un micrófono. Buenas. Buenas tardes, Presidente. Tengo que levantarme porque es un honor, un privilegio, una bendición que usted nos esté acompañando. Sin lugar a dudas, está marcando la historia de este barrio Las Margaritas, que es un barrio revolucionario, un barrio que ha resistido todo lo que tiene que ver con la guerra fascista, la guerra mediática, la guerra psicológica que han mantenido durante muchos años, porque nos han querido someter y humillar como si fuéramos menos que los demás, menos que ese grupito que es una élite que tiene el poder. Pero ahora no, ahora aquí está la gente joven, la gente con potencialidades, con fortalezas, porque los abuelitos, la gente adulta, cada uno desde su lugar, desde su trinchera puede aportar muchísimo para la revolución. Es más, podemos decir que desde ahora ya se nos quitó la venda de los ojos desde que nuestro comandante supremo, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que siempre estará en nuestro corazón, y que hay dolor, Presidente, que hay dolor, pero estamos convencidos de que usted está llevando con gran responsabilidad, con gran entusiasmo, con gran sentido, esto que nosotros tenemos aquí, que eso por encima de todo es el amor, es este amor por el pueblo. Y estamos viendo, es una realidad, estamos viendo que el presidente Maduro y su equipo nos están viniendo a visitar en este gobierno de calle, es una realidad que nos está apoyando, es una realidad, de verdad que lo podemos palpar y lo podemos ver, que nos está escuchando por primera vez, nos está escuchando un presidente y nos está atendiendo. Presidente, queremos decirle que las fortalezas que tiene el barrio Las Margaritas cuentan con una sala de batalla, llamada Gladys Sánchez por una combatiente que murió, lastimosamente, pero ahí está, en conmemoración a ella, integrada por siete consejos comunales. Contamos con una radio comunitaria, contamos con jornadas de mercal, contamos con un barrio adentro, contamos con un preescolar, con la escuelita, ¿verdad? Contamos también con un consejo comunal bien organizado, que quiere día a día ir mejorando las políticas, ¿verdad? E ir direccionados a las líneas que ustedes emanan desde su gobierno y pues desde el mismo Estado. Estamos muy emocionados, queremos decirles que nos sentimos felices y que esa frase que dijo el Comandante Supremo, que teníamos que hallar la suma de felicidad posible, la tenemos ahora. Y esta presencia de usted aquí es contundente porque somos una comunidad revolucionaria, una comunidad con gran expectativa, una comunidad que va adelante y que quiere seguir fortaleciendo los lazos políticos, económicos, sociales que usted tiene planificados junto con su equipo de trabajo. La primera combatiente, Cilia, qué inteligencia tan impresionante, qué inteligencia la de nuestro presidente Nicolás Maduro. Contundentemente ganamos, presidente, hicimos fiesta en este barrio, hicimos fiesta, tenemos videos del amor con el que celebramos, con el gozo sacamos banderas, hasta Maduro colgamos de nuestras casas porque nos sentimos identificados. Es una realidad la felicidad que sentimos por tenerlo aquí porque usted, sea presidente, nos esté representando ante el mundo, que más que usted lleve esa consigna, esa bandera ante el mundo entero porque las ideas que usted tiene son ideas extraordinarias. Y me atrevo a decir que son ideas geniales porque llegué en un momento, y siempre lo he dicho, que el presidente Chávez era un genio y usted va con una conciencia de genialidad porque todas las ideas que usted ha tenido han resaltado, han sido sobrenaturales. Y en lo personal quiero decirle que desde mi trinchera como docente, como orientadora, todas las cosas que usted ha dicho con respecto al apoyo de los jóvenes, al apoyo de la clase desprotegida, ha sido contundente con el PAE. Tengo que referirlo porque es muy importante, el PAE ha sido importantísimo, se ha incrementado la matrícula escolar gracias al PAE, gracias a los libros que nos han entregado ustedes para nuestros estudiantes, que por cierto, ahí están los poemas de Aquiles Nazoa. Estamos fortaleciendo también desde la educación y desde nuestro propio barrio estamos apoyando y asesorando a todos esos jóvenes que necesitan más educación, que necesitan fortalecer esos aprendizajes significativos y que día a día van a ir siendo canalizados por este poder popular que está aquí representado y gracias a las políticas tomadas por ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por todas las ideas que has traído, ¿no? Yo aquí tomé una nota de parte de lo que tú dijiste mientras hablabas, voy a buscarla por aquí, me pasé la página y yo quiero enmarcar, compañeros y compañeras, quiero enmarcar todo este esfuerzo y aquí no solo le hablo a ustedes aquí en el barrio de Las Margaritas, sino le hablo a todos los compatriotas a nivel nacional. Estamos haciendo un gran esfuerzo y bueno, hay que seguirlo haciendo por siempre para construir una sociedad socialista, una patria socialista y una patria segura, pero mucho independiente, con un pueblo sólidamente educado, con una gran cultura. Un pueblo culto es un pueblo libre, un pueblo educado. Como dijo el El Libertador Dicho sea de paso, hoy estamos conmemorando 200 años que el gran Libertador Bolívar llegó a la grita con sus caballos, sus espadas, sus soldados libertadores. Había entrado por Cúcuta, de Cúcuta aquí, el 14 de mayo. Bolívar vive. Y estamos precisamente en el marco de la campaña admirable. Construyendo un pueblo que tiene que ser admirable, un pueblo de valores, de trabajo, un pueblo que garantice, y yo se lo vengo a plantear aquí, compatriota, nosotros tenemos que construir comunidades populares, barrios como zonas y territorios de paz. Todos los territorios de comunidades populares tienen que ser territorios de paz. Fíjense ustedes, son dos instrumentos principales en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela. Dos instrumentos que le hemos puesto la atención primaria ahorita, fundamental. Uno, el Plan Patria Segura, 2013. Bueno, sencillamente, ustedes pueden entender que cuando se toma una medida especial frente a un problema tan grave como la inseguridad, que es organizar al ejército, la fuerza armada, conversar con ellos para que salgan a las calles progresivamente y lleguemos al momento en que protejamos todo el país con nuestra fuerza armada en un plan especial, ustedes pueden entender que hay gente que está en contra de eso y además preparándose para sabotear ese plan, que estén hablando mal del plan del pueblo, de los consejos comunales, de la fuerza armada, ustedes pueden entender eso. Bueno, yo les voy a decir ningún comentario negativo, nada de lo que ustedes digan, enfermos de envidia, porque son unos enfermos de envidia y de egoísmo, va a detener la decisión que he tomado del Plan Patria Segura para proteger al pueblo de Venezuela. vamos a proteger a todo el pueblo de Venezuela y le agradezco a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a sus oficiales y quiero pedir un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el apoyo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Bolivariana. ¡No volverán! ¡No volverán! Todo el apoyo. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ese es un instrumento. El otro, el otro, es, digamos que este es un instrumento para llamarlo de alguna forma táctico en una larga estrategia y pudiéramos también decir es un instrumento coyuntural para una coyuntura, para un tiempo. ¿No es así? Ese tiempo puede ser unos meses puede ser un año ¿verdad? Porque mientras ese tiempo va transcurriendo gobernador, compañero Vilma Mora y todos los compañeros gobernadores que trabajan Vilma Mora está aquí, miren, en el Táchira trabajando. No sale de una visita a una comunidad haciendo un gran esfuerzo. Haciendo un gran esfuerzo. No es fácil ser gobernador. ¡Viva Vilma! No es fácil. Y nuestra gobernadora, por ejemplo, si usted pregunta ahorita por cualquier gobernador Arias Cárdenas que en el Zulia trabaja, trabajando. Cualquier gobernador o gobernadora de los revolucionarios y patriotas están allí, mira, fajados con el pueblo, trabajando por la economía, por la seguridad, por la salud, por la educación, por la gran misión vivienda. El pago no, el pago no. Pero, yo quiero plantear aquí que así como tenemos patria segura que es un instrumento coyuntural táctico de gran profundidad e impacto, el trabajo verdadero para nosotros tener una patria segura profundamente segura, estable y de paz, lo tenemos que hacer construyendo la paz desde adentro en las comunidades. ¿Verdad? ¿Cómo sueño yo o más que sueño, cómo vemos nosotros en el plan que hemos hecho el transcurso de los próximos años o meses? Bueno, el plan patria segura nos debe dar un buen nivel, alto nivel de protección, seguridad, patrullaje y bajar los índices delictivos en todo el país. Y además, crear las condiciones para nosotros saber con la Policía Nacional Bolivariana, con la Guardia del Pueblo, con la Guardia Nacional y con las policías estadales, cómo debe ser el plan de vigilancia, patrullaje permanente del 2014 para siempre. Un plan permanente, eficiente, eficiente. Eficiente. Fíjense, Ernesto, esto que yo estoy explicando es muy importante. Yo no voy a llamar cadena a esta hora porque la gente está en su casa, las amas de casa, relajándose, están llegando los muchachos a la escuela. pero mejor, fíjense, con estos temas centrales, nosotros podemos organizar este tema del plan de la seguridad Plátina Segura. Hay un feedback aquí. Pero, es que hicieron un seguro subieron, ya, ya se mejoró. Fíjense. No, porque esta cosa hay que hacerla pedagógica. Esta parte que estoy explicando es lo más importante que yo quiero explicar en este momento. el plan Patria Segura en su modalidad de patrullaje y el ejército en la calle es un plan para soportar, respaldar la construcción de un sistema permanente, estructural de vigilancia, patrullaje y protección del pueblo de Venezuela que funcione bien siempre. Esto nos va a dar tiempo para graduar varios miles de policías nacionales que vayan a todo el país. Nos va a dar tiempo para graduar varios miles de guardias nacionales, varios miles de guardias del pueblo. Nos va a dar tiempo para transformar las policías estadales, depurarlas, limpiarlas, reentrenar las policías estadales con el nuevo concepto de policía del pueblo, de policía comunitaria. Fíjense ustedes, esto es un plan, esto es un plan muy serio y por eso es que la Fuerza Armada con aquella pasión sale a la calle y viene a la derecha a atacar a la Fuerza Armada y están los soldados y oficiales encaramados allá en Petare y todos los días tú ves la basura de la prensa burguesa atacando a la Fuerza Armada buscándole siempre en vez de apoyar ni lavan ni prestan la batea en vez de apoyar en algo no, pura criticadera 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 contra quienes están en la calle trabajando por la seguridad del pueblo. Pura criticadera de verdad o sea nosotros somos gente de debate de idea democrático y bueno que digan lo que sea pero cuando hay una cosa tan sensible bueno que nuestros oficiales nuestras tropas salen a la calle a proteger al pueblo de día de mañana de noche amanecen con la gente en la calle protegiéndolo en sus tiunas patrullando haciendo tremendo esfuerzo entonces sale la burguesía que no hace nada para proteger al país ¿cuál es el estado con mayor índice de homicidios atracos y asesinatos del país? porque la burguesía no le importa para nada la seguridad y la vida del pueblo compañero compañera compatriota entonces fíjense ustedes el plan para explicarlo pedagógicamente es muy importante que lo entendamos bien para saber cómo participar y para dónde vamos uno debe saber siempre para dónde va y cómo va para allá para uno poner su esfuerzo para incorporarse plan patria segura vamos a cubrir todo el país y ya estamos ajustando donde hace falta más personal militar tac más comunicación ¿verdad? yo le he planteado a Rodríguez Torres ministro de interior paz y justicia debemos desarrollar gobernador en todos los estados del país un sistema de comunicaciones que el pueblo pueda tener ustedes aquí en el barrio si tienen algún problema y es grave inmediatamente se conectan se activa una alarma y tienen aquí los cuerpos policiales que necesitan la protección que necesitan sin demora ¿verdad? sin demora si uno de ustedes si uno de ustedes va caminando o va con su carrito por una avenida y de pronto tiene un problema porque aparece un antisocial un atracador y usted tiene su celular usted pueda saber dónde acudir en la cuadra que viene y tener un puesto de atención inmediata policial de seguridad hasta que superemos el problema desde adentro ese es digamos uno de los brazos del plan patria segura que es el brazo patrullaje vigilancia protección del pueblo yo le quiero agradecer a la policía nacional bolivariana también a la guardia del pueblo a la milicia nacional bolivariana a la guardia nacional bolivariana al ejército bolivariano y a las policías estadales inclusive así como ustedes saben que hay gobernadores que no trabajan y que sabotean este plan y la burguesía yo tengo que reconocer aquí me acaba de informar Rodríguez Torres que el gobernador que es de la oposición del estado Lara puso su policía y sus tres mil policías a la orden del plan patria segura muy bien gobernador Jerry Falcón me parece muy bien y si usted quiere vamos a hablar gobernador Jerry Falcón yo lo voy a llamar al salir de este acto para agradecerle personalmente porque usted está dando una demostración que hay que reconocerle más allá de las diferencias políticas que podamos tener tenemos diferencias políticas bueno discutámoslas pero en el plan patria segura bueno no puede ser que la burguesía y un gobernador el otro se nieguen a colaborar o unos alcaldes como el alcalde del municipio Sucre y Baruta allá en Miranda que están saboteando y son los municipios más inseguros del país donde hay más secuestros más asesinatos yo reconozco esta actitud que me acaban de decir que el gobernador Jerry Falcón ha tenido de poner su policía al servicio así es que se trabaja vamos a trabajar coordinadamente usted con sus ideas y su partido y yo con nuestras ideas y nuestro proyecto de patria muy bien ahora ¿cuál es la solución estructural? oído la solución estratégica la solución de fondo de todo este tema acumulado de 40, 50 años la solución donde la vamos a encontrar la vamos a encontrar en la comunidad en la construcción de la paz desde adentro camaradas compañeros no la solución está en que cada barrio vaya construyéndose como un territorio de paz de convivencia convivencia ¿cuándo llegaremos a ese punto? cuando cada barrio diga y ahí mi llamado a los muchachos que están en los grupos violentos cada barrio diga bueno este barrio sector tal es territorio libre de violencia porque allí no hay ni un solo grupo armado no hay ni un solo muchacho dedicado al delito ese es el plan ah bueno hay quienes dicen no eso es un plan romanticoide no tenemos que conseguirlo ah nos vamos a cruzar de brazos como dice la burguesía dice un intelectual de la burguesía ¿cómo es que dice Ernesto? tú sabes cuando yo en plan patria segura escribió uno de estos tipos que son los que se la pasan saliendo a hablar en las televisoras de la burguesía declarantes de oficio de la burguesía yo prefiero la delincuencia dijo el tipo están como locos ahora yo le digo a ustedes yo le digo a ustedes una cosa yo tengo fe en este plan yo tengo confianza en el pueblo yo tengo confianza en la juventud tengo confianza en la familia venezolana mucha confianza ustedes saben ustedes saben ustedes me lo permiten pues Silvia me cuida ahora no quiere que tome café usted me persigue me dice que no tome café para cuidar la salud tiene razón tiene razón yo me tomo un café negro en la mañana nada más pero esto no es café con leche esto es esto es un compuesto para que ustedes sepan de malta con leche o sea es sabroso ustedes no lo han probado echan primero la leche después la malta y queda como que llamaban esto una malteada se llamaba Ogo Martina Andes aquí está mire mire aquí está el tipo dice es preferible la delincuencia dice el tipo se llama es un intelectual de la burguesía como decía Granchi un intelectual orgánico de la burguesía Ángela Oropesa y yo les decía lo siguiente fíjense yo les decía lo siguiente la solución compatriota yo quiero fíjense ustedes que nos escuchemos bien la solución de fondo a esto a mediano plazo es fíjense ustedes escúchenme bien por favor porque yo quiero que me escuchen bien Ernesto esto es muy importante porque estamos construyendo una fórmula venezolana revolucionaria chavista socialista para resolver el tema de la delincuencia en Venezuela es nuestra fórmula la nuestra la venezolana dice la derecha ridículo yo lo estaba viendo ayer me perdonan la expresión que acabo de tener pero es lo que me sale del alma porque se pasan de ridículo yo lo estaba viendo en la madrugada lo estaba pasando Mario Silva fíjense ustedes ellos dicen el gobierno de Maduro supuestamente es de izquierda pero ha tomado una medida represiva que solo tomaban la derecha en el mundo cual medida represiva ridículo si la fuerza armada que ha salido a la calle es la fuerza de Chávez la fuerza de Bolívar que ama al pueblo ha salido acaso a dispararle al pueblo no ha salido a reprimir al pueblo no ha salido a proteger al pueblo ha salido a proteger al pueblo y yo como comandante en jefe de la fuerza armada salgo a defender a la fuerza armada ya basta de ataques contra la fuerza armada y contra el pueblo entonces así es que se gobierna fíjense fíjense esto es muy importante camarada compatriota ciudadanos que me escuchen ciudadanos la respuesta de fondo verdadera como el comandante Chávez siempre nos los orientó y por eso el comandante Chávez crea la gran misión a toda vida Venezuela porque es una respuesta integral por un lado nosotros vamos superando la pobreza ¿verdad? con los planes sociales ya la hemos superado bastante pero la única causa del tema de la delincuencia no es la pobreza porque Venezuela tiene los índices más altos en el mundo de haber superado la pobreza no es la única causa la otra gran causa es los antivalores del capitalismo que todos los días nos repiten por televisión por eso yo cité y el lunes me voy a reunir con Gustavo Cisnero el dueño de Benevisión y con el señor Camero el dueño de Televen para hablar sobre estos temas con Gustavo Cisnero y Camero porque tiene que cambiar Benevisión tiene que cambiar Televen y todas las televisoras de este país tienen que cambiar ya basta de narconovelas ¿verdad? ya basta de series televisivas que promueven la drogadicción el culto a las armas yo les voy a proponer a ellos algo voy a ver si ustedes están de acuerdo yo les voy a proponer que hagamos otra televisión muy distinta a la que se está haciendo ya ellos confirmaron que van a asistir a la reunión el lunes ¿cierto? ¿no Ernesto? el lunes positivo dice Ernesto entonces cese la violencia y yo quería decir ese punto que no lo he terminado de decir compatriota fíjense ustedes la solución estable estructural verdadera de fondo está en combinar dos cosas fundamentales entre muchas pero dos fundamentales uno el poder popular y social liberando territorios de violencia y convirtiendo todas las comunidades de Venezuela en territorios de paz esa es la solución de mediano y largo plazo verdadera para tener un país de paz que llegue el momento en que yo llegue a este barrio venga con un herrero a desmontar toda esta reja y ustedes puedan vivir de puertas y ventanas abiertas en comunidad verdadera y el segundo gran tema es la autoridad del Estado yo creo en un Estado de una autoridad fuerte una autoridad fuerte vamos a un periodo de transición para tener un Estado de una autoridad fuerte y aquel que esté pensando en romper las leyes lo piense dos tres y cuatro veces porque sabe que ahí en la calle va a tener una policía que lo va a atajar inmediatamente y que le va a aplicar la ley yo digo esto por lo siguiente compatriota en un Estado democrático para que haya convivencia tiene que ver respeto a la ley a la autoridad porque son las normas la ley y la constitución son las normas de convivencia general y nosotros tenemos una sociedad que nunca la humanidad había vivido como vivimos hoy ¿cuántos millones de habitantes viven en todo este valle gigantesco que llega a San Cristóbal? uno dos millones ¿cuándo aquí vivió tanta gente amuñonada y en grupos humanos? me perdonan el concepto es una forma de expresión popular ¿verdad? ¿cuánta gente ¿cuándo en el valle de Caracas vivió tanta gente seis millones de personas? para no hablar por ejemplo de otros países hermanos Sao Paulo 24 millones de personas viven en Sao Paulo en un espacio muy pequeño Ciudad de México 28 millones de habitantes entonces tantos seres humanos con tantas culturas distintas con tantas necesidades ¿cómo conviven? en base al respeto a la ley en base a la educación en base a la organización popular en base a la convivencia organizada ¿verdad? y en base a un estado que funcione si alguien vino a violar la ley y se organizó para atacar una comunidad ahí tiene que estar la policía rápida eficiente profesional ¿verdad? actúa ¡pac! y la sociedad sigue funcionando yo estoy planteando esta reflexión porque yo llamo a todas las comunidades a todos los consejos comunales en primer lugar llamo a todas las fuerzas políticas del gran pueblo patriótico pero llamo a toda Venezuela a todos los sectores interesados en tener paz y seguridad de verdad a que iniciemos este debate ¿cuál es el camino de Venezuela para tener seguridad? porque los medios de comunicación lo que hacen es disfrutar el festín de la muerte lo llamo yo ellos disfrutan titulares todos los días tantos muertos degollados no sé quién no sé dónde les clavaron la puñalada por detrás y les salió por la pierna a ellos les gusta eso el amarillismo les clavaron el hacha detrás de la nuca y muestran unos otorcios así disfrutan con eso tantos muertos en no sé dónde son unos sádicos del periodismo tienen dos objetivos los sádicos del periodismo y de las comunicaciones un objetivo no lo dudo abiertamente político por la vía de ese problema grave de la sociedad destruir la revolución y que contingentes importantes de venezolanos y venezolanas del pueblo pierdan la fe y digan no la culpa la tiene la revolución utilizan manipulan políticamente un tema tan grave y cuando uno le dice las verdades que en el municipio Sucre ya de Miranda tiene el triple de los homicidios de todos los municipios del país le dicen a uno Maduro manipula políticamente Maduro ellos tienen años manipulando este tema con el festín de la muerte y el otro objetivo es muy claro siempre lo tuvieron la prensa amarillista ¿verdad? Ernesto que es estudioso de la prensa siempre ha tenido el objetivo de vender vender más para esto para el billete para atrapar a la gente ¿verdad? Sí, claro entonces compañeros nosotros tenemos que discutir este tema conversarlo trabajarlo e incorporarlo Movimiento por la Paz y la Vida es la solución de fondo desde adentro ¿cómo visualizo yo a Venezuela dentro de unos meses o años? vamos a decir un año que ya haya tenido un gran efecto el Movimiento por la Paz que hayamos desarmado como vamos a desarmar ya tenemos 600 grupos en todo el país que van a entregar sus armas y nosotros vamos a incorporar a esos muchachos a estudiar en liceos en programas especiales a trabajar a hacer cultura a hacer básquet béisbol a trabajar a estudiar a apoyarlo para que ellos salgan ahí está misión jóvenes del barrio vamos con todo en esa misión jóvenes del barrio fíjate ya tiene una ciudad consigna la gente tiene una gran expectativa por esa hermosa misión que vamos a lanzar pronto estamos evaluando con Reinaldo Iturriza que es un gran compañero ministro de comunas y yo visualizo que de la misma manera nosotros ya tengamos un plan de vigilancia comunicación patrullaje eficiente eficiente combinado y articulado con las comunidades porque si una comunidad un consejo comunal las organizaciones sociales de verdad gobiernan su barrio deben comunicarse no deben tener miedo sino más bien articularse con sistemas de alerta y de protección con las policías estadales ya reestructuradas con la policía nacional ya reestructurada y si en algún estado compatriota hace falta nuevamente en un momento dado una coyuntura sacar al ejército otra vez lo sacamos en esa coyuntura hasta que podamos fortalecer y consolidar el plan de seguridad yo estoy dedicado a esto junto a Cilia junto a toda nuestra familia porque quiero decir que nuestros hijos nuestros nietos no pueden porque son muy chiquitos son chiquitas tenemos dos nietas de 7 años Emily y Paula tenemos un nieto de 2 años ustedes lo conocen Diego que es candela pura simpático y tengo una nieta chiquita Victoria se llama la nieta chiquita ustedes saben porque se llama Victoria porque nació en octubre con la victoria del comandante Chávez le pusimos victoria ellos 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 no pueden participar en este movimiento todavía pero nuestros hijos sí nuestros cuatro hijos que tuvimos en vidas distintas antes de nosotros unirnos están incorporados porque para nosotros la seguridad y la vida de este país es lo primordial y les voy a comentar rápidamente para dar la palabra a Isis algo ustedes saben que hay expertos siempre y bueno le mandan a uno documentos uno se reúne con ellos y los escucha de distintos temas yo busco los mejores expertos en todas las materias y con distintas visiones en el tema económico he escuchado a medio mundo pero al final uno toma sus decisiones como tiene que ser para eso ustedes me eligieron presidente ¿verdad? para que uno evalúe y tome decisiones con seguridad con aplomo claro el primer el primer presidente chavista es una cosa muy bonita el primer presidente chavista de la historia de esta patria ahora fíjense ustedes sobre el tema de la seguridad también este es un tema que veníamos estudiando hace tiempo comandante Chávez a Elías Agua a Tarek que era ministro del interior y a mí nos orientó estudia este tema para hacer un plan superior bueno él lanzó la gran misión a toda vida Venezuela el año pasado pero nos dijo vamos a prepararnos para algo superior que es esto que estamos haciendo ahorita y nos pusimos a estudiar el tema a fondo y hay diversos opinadores expertos y también hay gente experta en materia de opinión pública y los estudiosos de la opinión pública a todos los escuchamos a veces los escuchamos a las 12 de la noche a las 1 a las 2 de la mañana a veces vamos por carretera y yo voy manejando y va un experto al lado hablando, hablando, hablando y uno así no le pregunta trabajando todo el tiempo sin perder un segundo y algunos de ellos y ellas nos recomendaron Maduro ten cuidado no te metas con este tema porque este tema es muy difícil y si tú no lo llegas a resolver eso te va a afectar tu popularidad y yo les dije lo mismo que le dije le digo a ustedes aquí en este momento primero que tengo fe y confianza y seguridad de que este es el camino correcto para resolver estructuralmente este problema y segundo no me importa ninguna encuesta ni popularidad lo que me importa es la seguridad del pueblo la vida del pueblo la vida de la patria superar estos índices de criminalidad ajá porque ahí es cuando uno entiende uno entiende por qué la derecha no se mete en estos temas porque seguro la gente que le hace encuestas a ellos le dice no te metas en estos temas ay no se mete en los temas duros ah entonces uno se va a meter en los temas chéveres ah ni que yo fuera una una miss o una reina de belleza que lo que vengo a buscar aquí es aplauso y sonrisas no si uno es presidente o gobernador o líder político uno se tiene que meter en los temas difíciles duros impopulares no importa cual sea no importa cual sea el tema uno debe tener uno debe tener compañeros de verdad yo lo creo así uno debe tener la confianza y el aplomo y además debe saber para qué está parado aquí sentado aquí ustedes a mí no me pusieron aquí para que yo fuera un presidente débil flojito ustedes me pusieron aquí para que yo fuera un presidente fuerte de brazos fuerte con el pueblo un presidente democráticamente fuerte y que enfrentara temas difíciles yo no le tengo miedo a ningún tema compañero a ninguno y paso a plantear otro pendiente Ernesto con esto que voy a decir yo voy a plantear el otro tema ya este tema los dejo el que acabo de hablar de patria segura y movimiento por la paz lo dejo es más si le debería dar una entrevista alguna televisora aquí en el táxi y explicar bien todo esto ¿verdad? una entrevista claro fíjense claro no las obras están garantizadas ya esta noche las vamos a anunciar y mañana también al mediodía vamos a anunciar los recursos los tiempos los cronogramas autopista carretera obras de infraestructura ahora vivienda muy bien pásame los números de la gran misión vivienda del táxi fíjense ustedes el tema de la vivienda muy bien excelente tema me leyeron la mente me leyeron la mente pero me tienen que dejar hablar como esta Ureña para Ureña pronto los voy a sorprender en cualquier momento de Ureña y en San Antonio y en Capacho y en Rubio sí vamos a bajar un poquito para para poder escuchar fíjense ustedes compañeros y compañeras me tengo que cortar el pelo tengo tengo una peluca me estoy viendo ahí en el monitor me tengo que cortar el pelo miren una peluca aquí miren compatriota yo quiero plantear el tema de la vivienda quiero los números por favor ustedes saben que ustedes lamentablemente tuvieron por mucho tiempo aquí a Mazamorro que lo llaman un gobernador muy nefasto y muy corrupto muy nefasto y muy corrupto muy nefasto ahora la gran misión vivienda Venezuela avanzó muy bien en todo el país y en algunos estados fue saboteada ahora nosotros hemos retomado con fuerza dos planes fundamentales uno la gran misión vivienda Venezuela en el Táchira muy fuerte este año y muy fuerte gracias al capitán Biel Mamora para el año 2014 15 16 ahora el otro plan de vivienda lo estamos iniciando hoy aquí porque hablar de barrio nuevo barrio tricolor es hablar también de un plan de vivienda de hábitat de comunidad ¿cuántas viviendas vamos a construir aquí? bueno unas cuantas no yo digo me estoy poniendo un poco ronco fíjense pero no quiero gritar porque quien nos está escuchando en su casa lo que ve es una persona gritando ¿verdad? pero bueno porque no entiende que uno aquí hay un conjunto de factores que lo llevan a alzar la voz para ser escuchado mejor aquí pero tengo yo voy a hablar más bajo porque quiero explicar este tema muy importante la gran misión vivienda Venezuela fíjense ustedes y barrio nuevo barrio tricolor son dos bueno perdón barrio nuevo barrio tricolor forma parte de la gran misión vivienda Venezuela ¿cuántas viviendas iremos a reparar para ponerlas bien fuerte y buena? ¿cuántas viviendas iremos a construir para sustituir ranchos de verdad sustituidos? miles y en los años que están por venir no exagero si digo que por lo menos un millón y medio más de vivienda se van a sumar al plan central de gran misión vivienda Venezuela entonces fíjense aquí me dicen entre el 2011 y el 2013 hasta la llegada de Bielma Amor por el saboteo aquí se habían construido 7.917 viviendas 7.917 viviendas para 7.000 familias bueno el poder popular es un ejemplo el Táchira el ministerio de las comunas y los compañeros del poder popular es un ejemplo de estas 7.900 construyó 6.493 el 83% casas bonitas casas cómodas en las comunidades ahora fíjense compatriota la meta del año 2013 nada más y la vamos a cumplir completica es construir 15.914 viviendas el doble más del doble de lo que se habían construido en dos años y medio y aquí yo entonces les voy a plantear un tema que la burguesía y sus voceros por ejemplo ustedes han escuchado un señor llamado Antonio Ledesma ustedes lo han escuchado levanten los lentes bueno ahí sale Antonio Ledesma ustedes lo han escuchado alguna vez verdad bueno él sale hoy diciendo Maduro dice Antonio Ledesma que es un bandido de cuatro suelas de la cuarta república y para atrás ahora un dinosaurio exactamente es un dinosaurio de la vieja política que saqueó este país yo siempre he preguntado bueno qué pasó con los crímenes que cometió Antonio Ledesma cuando masacró al pueblo el 27 y 28 de febrero son causas que están ahí y el bandido se la pasa ahora viajando por el mundo entonces declaró hoy una tremenda manipulación y yo les salgo al paso a la manipulación y a la mentira él dijo Maduro anunció ayer que no se le van a dar más vivienda a los refugiados si no pagan mira qué manipulador y perverso es yo quiero decir aquí varias cosas pero que me escuchen que nadie aplaude lo que voy a decir para poder decirlas bien bandido de cuatro suelas Antonio Ledesma no seas manipulador mentiroso y perverso las familias de los refugiados este año van a tener sus viviendas sin ninguna condición y ese ha sido el juramento que yo voy a cumplir y le he dado la orden al ministro Rafael Ramírez y Ricardo Molina no puede quedar un solo refugiado sin vivienda este año y es el compromiso que voy a cumplir al costo que sea y lo voy a cumplir ustedes van a ver sin ninguna condición primera verdad que lanzo contra las mentiras del Ledesma segundo él ha dicho que no se le va a dar vivienda más nadie si no paga falso el pueblo venezolano sabe que los que están conectados ya a través de proyectos populares con sus proyectos de vivienda y tienen ya identificado su terreno su edificio están trabajando ustedes tienen garantizadas las 380 mil viviendas que este año le vamos a dar a 380 mil familias venezolanas en todo el país como es la meta de la gran misión vivienda venezuela segunda verdad voy a cumplir esa meta y va a haber 380 mil familias felices con sus niños y sus niñas y su vivienda mira ahí me traen esta taza yo hago así la escondo y si le mira para acá no voy a enseñar que no esto es que es manzanilla con malojillo malojillo bueno verdad como para que para todo para todo para el estrés pero a mi no me da estrés me da es 4 miren compatriota tercera verdad contundente y yo lo digo aquí y estoy diciendo una verdad y estoy seguro que el pueblo me acompaña esta verdad y me acompaña todo el mundo compañeros y compañeras yo dije ayer algo que es justicia y está en la ley y vamos y tenemos ya la forma de aplicarlo todo aquel que se le ha dado una vivienda en diversas circunstancia en diversas circunstancias todo aquel a menos que de acuerdo a la ley y a los criterios humanistas y socialistas se establezca que no debe ser así y debe ser exceptuado del pago toda aquella familia y estoy seguro que la gente lo quiere hacer que tenga una vivienda debe pagar el costo de la vivienda a precios socialistas de acuerdo a sus posibilidades ustedes están de acuerdo con eso no podemos seguir regalando vivienda ni nada ven acá no se trata cuando usted le da una vivienda una familia de una señora que tiene cuatro muchachos y le dice aquí tiene esta vivienda no se la está regalando si usted le dice a ella aquí tiene esta vivienda para que construya su familia y educa a esta muchacha le está dando un derecho y de acuerdo a la ley está aceptada de pagar cuando usted le dice eso a esa compatriota y le da su título de propiedad de su vivienda es justicia es legal es socialismo puro pero también como me pasó ayer en Barina que fue cuando anuncié esto y lo estamos ya organizando un matrimonio dos muchachos jóvenes los dos trabajan entre los dos ganan como 10 mil bolívares bueno suman sus sueldos pues y sus beneficios tienen un niño bien bonito de ocho meses que tiene el nombre de Fabricio bueno una vivienda de 68 metros cuadrados tres habitaciones dos baños tremenda sala tremenda cocina y yo les dije esto y ellos dijeron claro que sí después me dijeron presidente nosotros queremos pagar lo que nos corresponde de manera justa como es el pueblo venezolano que es un pueblo trabajador cuando aquí se construyeron viviendas justas para el pueblo nunca nosotros no estamos hablando de la especulación esa casa que ayer yo le entregaba las llaves a esta familia que está feliz ahí viviendo ahora fácil 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 esa casa le cuesta en la calle 700 mil bolívares fácil fácil y bajito le puede costar hasta un millón bueno en los precios socialistas tomando en cuenta el costo que invertimos nosotros para construir esa casa bueno seguramente esa casa le saldrá en la mitad 300 mil y de acuerdo a su capacidad de pago y de acuerdo a las tablas que hay según tenga ingresos seleccionera el 20 el 30 el 40 el 50 el 70% del precio se subsidia que forma parte de la justicia socialista que nos dejó el comandante Chávez pero fíjense ustedes si cuando lleguemos a 500 mil viviendas ahora del plan de la gran misión vivienda Venezuela llegamos a 600 mil viviendas este año son 600 mil familias pongan ustedes que un porcentaje de ellos 10% no tienen capacidad y el gobierno socialista se las entrega ya le entrega sus papeles listo tiene su vivienda pero que los demás puedan pagar yo le decía a los compañeros poniendo ejemplos una familia que solo puede pagar 100 bolívares una que pague 500 de acuerdo a la ley y de acuerdo a los criterios socialistas bueno eso va dando va dando y todas esas familias van cancelando y se sienten bien pero además contribuyen a un fondo central de vivienda para poder seguir financiando el peso tremendo de la construcción de 2 millones de viviendas todavía que tenemos que construir y por esa vía y por esa vía financian por esa vía podemos financiar también barrio adentro barrio tricolor ustedes saben cuánto cuesta este plan para este año nada más 21 mil millones de bolívares eso es plata ustedes saben cuánto cuesta la gran misión vivienda venezuela este año 80 mil millones entre los dos cuestan más de 100 mil millones pongan ustedes que nosotros podamos de manera justa los venezolanos pagando su vivienda de manera justa a nadie se le va a negar por el contrario de manera justa las familias trabajadoras y trabajadores pagando lo que les corresponde que siempre va a ser infinitamente inferior a lo que podrían pagar si se van por la calle a comprar un apartamento o cualquier cosa a eso yo no lo dicen porque el edema es financiado por los banqueros privados de este país y los banqueros de pronto venden un apartamento y le sacan los ojos a la clase mediana y el edema es defensor de esos banqueros eso no lo dice él que es un bandido de cuatro suelas y se ha achuleado a toda la burguesía de este país durante décadas ay nosotros estamos protegiendo al pueblo apoyando a la familia venezolana y sale el edema a mentir sobre lo que estamos haciendo pero si nosotros tenemos este fondo de vivienda que hemos creado ¿quién va a aportar el fondo? el pago justo y legal de cada quien por su vivienda y estoy seguro que eso va a ir creciendo y nosotros que rendir cuentante ustedes el fondo lleva 10 mil millones lleva 20 mil lleva 30 mil se le irá diciendo y de estos mil millones se invierte en barrio nuevo barrio tricolor en San Cristóbal en Maracaibo en Puerto la Cruz en Barcelona esa es una verdad por eso si uno fuera débil cayera en el chantaje de los medios el edema declaró no, no, mentira yo no dije eso no, que es eso lo dije estoy seguro de lo que estoy haciendo y creo que es justo y pido el apoyo de todo el país de todo el pueblo para este plan para hacer sostenible la gran misión vivienda Venezuela y multiplicar las inversiones en vivienda continúa tú aquí tenemos al compañero Nelson que ha sido parte de sus equipos que han diseñado y han hecho la planificación estratégica bajo la dirección del órgano superior de la vivienda y el ministro Ricardo Molina ahí hay bueno unas metas muy exigentes hemos logrado 381.734 viviendas en todo el territorio nacional y como usted lo decía vamos a las 380.000 ahora Barrio Nuevo Tricolor es parte de uno de los vértices de la gran misión vivienda Venezuela ustedes se acuerdan hubo gente que se registró para rehabilitaciones ampliaciones gente que tiene algunos terrenos y que puede construir su vivienda también con la política crediticia y bancaria hoy vamos a explicar aquí con el viceministro Nelson Rodríguez con un trabajo que se desarrolló con el equipo de vivienda de acá del estado Táchira el levantamiento que se hizo aquí en estos sectores en toda esta marginal del Torbes hay 24 barrios vamos a empezar por uno por el sector de las margaritas ustedes están de acuerdo con el espíritu que nos enseñó nuestro comandante del punto punto y círculo arrancamos probamos el trabajo consolidamos el trabajo y luego nos expandimos a todo lo largo de ese territorio aquí está con nosotros el viceministro Nelson Rodríguez que nos va a explicar qué fue lo que se hizo aquí nos explicaron cómo cada vez que llueve se desbordan las aguas hervidas ha estado trabajando nuestro gobernador Bielma Mora ha hecho un levantamiento con sus equipos técnicos hay barrios que ya se están interviniendo para transformar todo el sistema de tuberías que estamos bueno rehabilitando es parte del proceso de rehabilitación y de la consolidación de barrio entonces nuestro viceministro nos va a explicar ahora qué es lo que se hizo aquí entre los equipos técnicos Trinidad y todo su equipo de trabajo y el poder popular que es el que tiene que llevar la conducción eficiencia y eficacia revolucionaria vamos a darle la palabra a nuestro viceministro Nelson para que pueda explicarnos en qué consiste la intervención que se va a realizar aquí y aquí sabemos que seguramente hay muchos talentos de la comunidad verdad que sí quienes son aquí albañiles carpinteros herreros seguramente que hay mucha fuerza de trabajo carpinteros y carpinteras mucha fuerza de trabajo que puede sumarse a la rehabilitación del barrio y como dijo nuestro compañero Rodolfo a la recuperación de los espacios públicos también y que ahí hay una agenda permanente en el parque todo ese proyecto hermosísimo que tienen ustedes del parque del Torbe entonces Nelson vamos a compartir aquí con la comunidad y con todo el país y con el estado Táchira cómo arranca este plan nuestro presidente nos ha orientado que tenemos que venir acá después nosotros el gobernador a ver los resultados en cuánto tiempo vamos a avanzar en esto las acciones de corto mediano y largo plazo tres meses cuatro meses esos son los objetivos que nos vamos a proponer a partir del día de hoy empieza el arranque del plan que tenemos el privilegio de que nuestro presidente esté acá haciendo el lanzamiento eso es el mayor compromiso y según los resultados que se dé aquí nos van a evaluar si el plan es eficiente o no es otra gran potencialidad que tenemos demostrar la fuerza que tienen en las políticas y programas de la revolución con el pueblo organizando entonces vamos a escuchar a Nelson para que nos dé la información de todo lo que se ha realizado acá con los equipos técnicos y los equipos políticos del poder popular así es presidente y el jefe del REDI y todos los ministros y ministras y la comunidad hermosa de las margaritas que estuvimos compartiendo hasta altas horas de la noche y de la madrugada trabajando para poder cumplir la palabra de nuestro presidente y el legado de nuestro comandante bueno lo importante que en esta oportunidad Barrio Nuevo Barrio Tricolor cumpliendo una instrucción que nos ha instruido nuestro ministro Ricardo Molina nos reunimos en el órgano superior de la vivienda que coordina nuestro gobernador acá en el estado todos los entes ejecutores luego hicimos un barrido por varios de los barrios acá en la ciudad de San Cristóbal y bueno en un acto de verdadera madurez política reunidos en la sala de batalla Gladys Sánchez los consejos comunales los voceros de los consejos comunales seleccionaron el barrio donde íbamos a comenzar el plan como usted lo dijo el punto y círculo que es que fue lo que las comunidades allí en esa reunión intensa pero muy fructífera y expresaron pero como como esto es una zona en pendiente uno de los principales problemas que se presenta es el tema de las aguas hervidas porque la red que ya existe tiene más de 30 años está fracturada está quebrada ha habido muchos movimientos lo explicaban muy bien ayer ha habido muchos movimientos en la parte de las masas geológicas y ha fracturado buena parte de esa red de aguas hervidas eso ha producido bueno enfermedades ha traído otras consecuencias por lo tanto la comunidad estableció como punto crítico el rehacer en la red de aguas hervidas y en ese mismo sentido la red de agua potable la red de electricidad alumbrado público porque uno de los aspectos para que un hábitat sea de paz es que tenga espacio público tenga iluminación pública esté servida todos esos elementos son los que nos pueden llevar a conformar nuestro territorio de paz muchas gracias yo quiero aprovechando este escenario tan bonito aquí este encuentro fíjense todo un encuentro así tenemos como un círculo de amor aquí de energía positiva aquí afrente la montaña aquí está el río Torbe ¿no? como va circulando por ahí lo que lanza es puras bendiciones de Dios nuestro Señor nuestro Redentor Cristo Redentor fíjense ustedes yo quiero ayer en la noche ya luego de evaluar un conjunto de planes yo quiero anunciar lo siguiente miren que bonita la toma vuelve a poner la toma que bonita mire esa es esa es la vista de este barrio Las Margaritas es una vista hermosísima fresca verde mira natural por ahí pasó Bolívar mira por ahí pasó Bolívar hace 200 años por ahí pasó Chávez Chávez y Bolívar Bolívar y Chávez un solo camino el camino de la patria ahora fíjense ustedes compatriota yo el día de ayer dentro de esta idea de la patria segura designé a dos nuevos jefes en al frente del cuerpo del cuerpo de investigaciones científicas y policiales 6CPC para que hagan lo que él le ha dicho a ellos nosotros queremos y yo quiero una revolución policial que transforme la 6CPC y la 6CPC sea lo mejor que haya en policía científica en este mundo y tengamos subdelegaciones delegaciones en contacto con la comunidad permanente apoyando a la comunidad he designado al comisario general Sierra Alta como director del 6CPC y al comisario general Douglas Rico como subdirector lo felicito desde aquí le doy las gracias al comisario general José Humberto Ramírez bueno que cumplió una excelente tarea ha dejado las condiciones preparadas para hacer una revolución en la revolución y yo llamo a todos los funcionarios de la 6CPC compatriotas donde estén yo estoy preparando un plan especial de protección social a ustedes a todos los funcionarios para elevar la calidad de vida para mejorar sus salarios para proteger a su familia un plan de vivienda para ustedes pero yo quiero que ustedes le den lo mejor de ustedes que son profesionales científicos la policía al pueblo de Venezuela y se incorporen decididamente al plan patria segura mira bueno están pilas los camarógrafos ahí está 6CPC un saludo un abrazo a todos los compatriotas de 6CPC yo le voy a la palabra al gobernador José Gregorio Miguel Mamora que está trabajando conectado con todos estos planes para que bueno nos dé un conjunto de anuncios orientaciones opiniones de aquí desde el Táchira su gobernador el capitán bolivariano adelante gracias señor presidente estamos aquí muy contentos el gobierno eficiente de la calle del estado Táchira y usted le da un impulso sorprendente que hay un amor que rebosa todas las expectativas una fe inquebrantable en su bondad en su carisma en su herencia y en su accionar político yo quiero como les dije a ustedes en varias oportunidades gracias señor presidente que estamos trabajando para generar empleo bueno empleo con mucha honradez y un empleo permanente no el empleo que había ante aquí parcial explotante informal es un problema que hay que atender con mucho cuidado y esta es una visión de ella es el tema de la vivienda para el estado Táchira faltan 139.503 viviendas en el estado Táchira el señor presidente Nicolás Maduro muy preocupado por ello ha aprobado que se haga en el año 2013 15.914 como lo acaba de decir el señor viceministro de la vivienda y del hábitat y hay todos los planes importantísimos hace 15 días el ministerio de la vivienda y hábitat aprobó en un decreto de emergencia nueve áreas a vivir en San Cristóbal una en el municipio Jauregui y otra en el municipio García de Evia estamos trabajando muy bien estamos viendo la evaluación perfecta para poder darle viviendas confortables y algo muy bueno todos los planes de urbanismo de aguas hervidas aguas blancas electricidad telefonía lo vamos a trabajar como nunca la vamos a trabajar con IBT Corpointa Cainta y todos los órganos del estado para poder trabajar en forma articulada y mancomunada les también le digo en temas de vivienda el día de hoy están vía al estado Táchira 30 gandolas con los quí para hacer vivienda señor presidente está miedo para acá 30 gandolas con los quí para hacer vivienda que trabaja que está en el estado que está montado en la jugada y además que ama al pueblo y que trabaja con honestidad felicitaciones excelente excelente señor presidente aquí también algo muy importante el órgano de la vivienda se reúne constantemente con las comunidades y voy a dar una buena noticia el urbanismo de la casa de ahorro de la policía del Táchira conjuntamente con la gobernación va a construir 188 viviendas las cuales son profesionales de la policía médicos poder popular educadores que van a contribuir y van a pagar sus viviendas que eso es muy importante el socialismo es la retribución decía el libertador Simón Bolívar los ciudadanos deben apoyar en las cargas públicas del estado eso es muy importante señor presidente y es verdad este bandido este gran mentiroso este político dinosaurio que se llama Antonio Ledesma un bonachón un eterno viajero de la cuarta república y que sale solamente a hacer daño señor presidente a Venezuela porque no le interesa el barrio no le interesa la aldea al pueblo de la cacería el interés es solamente difamar la política coherente del comandante Hugo Chávez y el ejemplo contundente que usted está dando en este momento señor presidente en el estado Táchira hay toda una lealtad hay toda una configuración para trabajar de la mano con el gobierno boliviano que usted está presidiendo y estamos contentos y entusiastas y esta actividad en este barrio que la Margarita que es un barrio muy importante organizado un barrio de hombre y mujer organizado vamos a seguir trabajando que hay un plan para poder no solamente el apoyo que va a dar a través del nuevo barrio tricolor sino el apoyo que le va a dar al gobierno bolivariano el apoyo de mantenimiento en cemento cabilla en pintar en educar en hacer gestión social porque nada vale que el gobierno dé dinero y dinero y dinero y la gente no contribuya a la población al mantenimiento que es la clave del éxito así que el pueblo unido con la fuerza marcial bolivariana con la buena gestión del gobierno del señor presidente Nicolás Maduro Moro vamos a hacer un gobierno de eficiencia total de eficiencia pura y eficiencia en socialismo también hemos detectado señor presidente situaciones muy gravosas en la ciudad de San Cristóbal tenemos un problema que hay que evaluarlo con mucho cuidado que es el problema de Barrancas en Barrancas podemos estar cerca de un movimiento geológico por desplazamiento de masas ahí la cuarta república el gobierno de César Pérez Viva no hizo nada no controlaba absolutamente las aguas y hemos tenido un deslizamiento importante gracias a la posición civil lo hemos hecho el punto de vista geológico y cuál es la solución que han proyectado ustedes que han pensado en la madrugada en las tardes tenemos un proyecto de ellos sí señor tenemos un ministro clave para ese tema García Tuzén yo lo encargo en este momento contigo que me presenten mañana el proyecto para ver los recursos que hacen falta y avanzar rápidamente la solución a ese tema García Tuzén y usted mi capitán bolivariano señor presidente quiero decir algo para que usted se sienta tranquilo y orgulloso mire este plan le hemos trabajado y usted adivinó con el señor general García Tuzén ministro de Trabajo Terrestre que él ha asistido y nos ha acompañado en caminata esa montaña se va a venir señor presidente eso va a haber un gran accidente allí y hay una gran prevención y también que nos contenta es que el señor ministro nos entregó 73 máquinas eso con tiempo lo hemos distribuido en todo el estado Taché y usted ha podido observar que a pesar que ha habido deslizamiento derrumbe nosotros hemos actuado en forma inmediata y aquí está en libre tránsito no hay emergencia en el estado Taché estamos limpiando los cauces estamos limpiando todos los ramales porque esa es la consideración de un gobierno articulado un gobierno unido un gobierno socialista donde el gobierno central manda el alineamiento de los órganos rectores y nosotros los gobernadores trabajando con el pueblo que el pueblo quiere hacer damos soluciones al estado venezolano excelente bueno bien amor y no se te olvide algo importante nosotros estamos trabajando todo el tiempo trabajando con buena fe dedicados a esto no se les olvide que hay un pasado corrupto y el pueblo y yo como parte del pueblo lo voy a decir como parte del pueblo nosotros aspiramos justicia a la corrupción que destruyó la gobernación de este estado y que se robó los dineros públicos no puede quedar impune la corrupción de ese bandido que pasó por esta gobernación que es un tremendo fascista ¿sabes cuando él se despedía de mí en el consejo federal de gobierno en diciembre me dijo bueno nos vemos en enero yo le dije no sé yo no pienso visitar ninguna cárcel del país para verte le dije afortunadamente este pueblo eligió a quien tenía que elegir a un joven capitán bolivariano hijo de Chávez justicia de enamora justicia quiere este pueblo y que se saque la verdad la verdad porque fíjate en buena medida lo que tú decías este bandido Antonio de Desma bandido que viene de la cuarta república y está reciclado se va reciclando se va reciclando ¿no? está ahí por destruir destruyó Caracas la alcaldía de Caracas bueno y destruyó la gobernación del distrito federal en su época votó cuatro mil trabajadores y ahí está ya es culpa nuestra también por tanta impunidad porque todos esos bandidos de la derecha corrupta debería estar pagando la corrupción con que ellos saquearon los dineros públicos ¿verdad? bueno eso es una reflexión bueno compatriota tenemos una buena noticia estamos en gobierno de calle simultánea ahora me toca a mí hoy el Táchira y a Jorge Arriaza mi querido compañero vicepresidente está en Barinas allá está en Barinas junto a Adán Chávez vamos a darle un pase porque fíjense que ellos van a inaugurar fíjense ustedes cómo estamos trabajando todo el tiempo van a inaugurar lo que llaman un hiper pedeval un pedeval gigante en Ciudad Adán Chávez Fría gran compañero y camarada de toda esta lucha de nuestro comandante Hugo Chávez y bueno es como un hermano mayor nuestro siempre tiene criterios muy atinados cuando uno discute un tema se pone en las posiciones Adán Chávez siempre tiene un criterio muy claro de las cosas siempre ha sido así Adán Chávez lleva el borral de Chávez así es y nosotros con él yo quiero enviarle a aprovechar yo hablé por teléfono con él ya el hermano menor de nuestro comandante Chávez Adelie Chávez está cumpliendo 52 años hoy un aplauso del pueblo del Táchira felicitaciones y bueno que cumpla 50 años más y a doña Elena que lo parió también felicitaciones bueno ya se encuentra con Félix Osorio Félix Osorio ministro de alimentación que está miren fajado vamos a derrotar la guerra económica ustedes van a ver van a ver yo pido al pueblo mucha mano dura pero también mucha paciencia frente a la guerra económica como la tenemos pues y confianza que vamos a salir adelante adelante Jorge Arriaz adelante desde allá desde Varina te doy el pase desde aquí de San Cristóbal adelante muchas gracias presidente Maduro su gobierno de la eficiencia en la calle los hijos las hijas de Chávez en un lugar que Chávez soñó y que Chávez construyó estamos en Ciudad Tabacare lo que antes fue un proyecto que se llamaba Palma Sola y que el mismo comandante le puso el nombre Ciudad Tabacare en honor a los pueblos indígenas de esta zona aquí estamos en algo presidente que no es no pudiésemos decir que es simplemente un pedeval o un hiperpedeval hay que ponerle un nombre a esto porque esto es un complejo de alimentación y de salud aquí tenemos una farmapatria que está completamente dotada la más grande de Venezuela tenemos aquí miren Arepas Venezuela ahí están sus trabajadores y trabajadoras que están en proceso ya final de formación de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela bueno tremendas arepas los rellenos aquí detrás de nosotros está la panadería Venezuela trabajadores y trabajadoras que viven aquí en Ciudad Tabacare en sus nuevos apartamentos y que además se están formando gracias a la gran misión Saber y Trabajo Venezuela me acompaña por supuesto Adán Chávez gobernador hermano al comandante Hugo Chávez está Nancy Pérez quien está al frente de la región de desarrollo integral de los Llanos está nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Marian Hanson está Félix Osorio ministro del Poder Popular para la Alimentación está Ricardo Molina ministro de la Vivienda y Farruko Sexto también del órgano superior de vivienda porque están todos estos ministros se acaba de ir Dante Rivas también Menéndez andaba inspeccionando con Dante Rivas unas empresas de reciclaje porque estamos en el gobierno de la eficiencia en la calle todos los ministros y ministras desplegadas y desplegados simultáneamente en el estado Táchira y en el estado Varina y nosotros ahora vamos a proceder ah bueno vamos a ver los productos de la panadería porque es muy interesante ministro de Alimentación y aquí está esta camarada Aymara Aymara para que tú nos expliques porque aquí tenemos pan de carahota pan de maíz pan con remolacha pan con arroz pan con yuca pan con aoyama pan con espinaca los beneficios de sustituir al trigo Aymara por bueno agregados que tengan mayor calidad y mayor nutrición bueno gracias por por la oportunidad de explicar porque esta es una de las instrucciones del comandante Chávez aquí estamos sustituyendo el trigo lo cual nos beneficia en dos áreas una la soberanía alimentaria estamos dejando de importar nosotros somos altamente dependientes de este alimento y con esto disminuimos las importaciones de trigo con lo cual colaboramos con lo que es la economía del país y segundo la alimentación la nutrición del ser humano ya que el trigo incide sobre la obesidad la aparición de diálogo y sobre procesos alergénicos y si agregamos alimentos como carahota yuca ullama aumentamos el valor nutricional de los panes entonces tienen más vitaminas más minerales por lo menos el de ullama tendría vitamina A por ejemplo que sirve para la visión el de yuca tiene más fibra que mejora la salud intestinal o sea tendríamos infinitos beneficios nutricionales para la población la alimentación ministro Félix Osorio tenemos que ponerle gracias Aymara un nombre a este gran complejo ahí está mira la arepera la saludamos después vamos con más calma aquí están vendiendo nutrichicha que es también de una de las empresas del estado muy buena muy alimenticia por ahí hay un intento de las arañas las arañas que hacía la mamá rosa esta mañana inauguramos un simoncito en el sector rosa Inés aquí en Barina hermosísimo y mañana se inaugura la escuela también camarada gobernador hermano tío Adán Chávez aquí estamos con los trabajadores las trabajadoras de este tremendo hiperpedeval en Ciudad Tabacare trabajadores y trabajadoras de Ciudad Tabacare este tremendo trabajo que se ha hecho su comentario y después le damos la palabra al Ministro de Alimentación bueno muchas gracias Jorge un gran abrazo a Nicolás y a todo el pueblo del Táchira igualmente a todo el de Barinas que estamos abrazando desde ayer en este gobierno de calle y a todo nuestro pueblo de Venezuela mostrando lo que es la revolución lo que tú decías Jorge y Osorio y todos los demás ministros ministras que nos acompañan aquí está el pedeval como se dice el hiperpedeval porque es un pedeval gigantesco pero además está allí lo que tú mostrabas la panadería la farmapatria que está al exterior la arepera Venezuela tenemos que buscarle el nombre puede ser algo así como un centro integrado a vivir puede ser puede ser proponemos ese nombre para que se siga debatiendo centro integrado a vivir porque hay otros en el país no Osorio si efectivamente hay otros tenemos uno en Maturín y es el sueño de nuestro presidente nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría él cuando vino para acá a entregar las viviendas pidió que se hiciera un gran complejo de atención a Ciudad Tabacar y es lo que estamos efectivamente se hizo hay que debatir el nombre para este complejo porque aquí tenemos farmapatria la más grande de Venezuela farmapatria ya esta semana cumple un año de su creación por parte también del comandante presidente tenemos la arepera tenemos la panadería tenemos el pedeval y aquí estamos nosotros beneficiando a 3 mil personas diariamente esto tiene un mes en funcionamiento que fue un mes el mes operativo para determinar si había algún tipo de falla algún tipo de problema y ya ahorita después de un mes podemos decir que está todo ajustado todo el procedimiento y atendemos aproximadamente como ya lo dije 3 mil personas de manera diaria todo este complejo aquí en Ciudad Tabacar que atiende no solamente Ciudad Tabacar sino a todos los alrededores hay que recordar Osorio Jorge y a todos Nicolás pueblo de Venezuela que estamos este hiperpedal está en Ciudad Tabacar Jorge lo dijo en el momento de iniciar el pase Ciudad Tabacar estamos empeñados estamos trabajando como gobierno como poder popular con todos estos habitantes aquí tenemos ya entregados 3 mil 680 apartamentos que los entregó directamente el comandante Chávez en su momento en dos entregas eso es importante recordarlo en diciembre del 2011 hizo la primera entrega en directo estuvimos aquí con nuestro querido y eterno comandante Chávez y la segunda entrega la hicimos a través de un pase similar a este que estábamos haciendo el presidente Chávez en otro complejo habitacional en otro sitio del país y nosotros desde aquí pero podemos decir efectivamente que los entregó Chávez también ¿verdad Ricardo? aquí está nuestro ministro de vivienda Ricardo Molina de tal manera que estos 3 mil 680 apartamentos los entregó el presidente Chávez y tenemos funcionando ya dos escuelas básicas cuatro simoncitos parecidos al que inauguramos esta mañana Jorge y un liceo y todavía faltan otra cantidad son seis simoncitos más otro liceo y dos escuelas básicas más en este tremendo complejo habitacional Ciudad Tabacare que como nos encomendó Chávez tú lo recordabas el propio presidente Chávez fue el que colocó ese nombre y como él no lo pidió en el momento y vamos a cumplirlo con el poder popular organizado aquí en esta hermosa comunidad vamos a lograr que Ciudad Tabacare sea una ciudad modelo una ciudad modelo en lo que a construcción de socialismo se refiere y uno de los avances es este hiperpedeval si es correcto entendemos que el presidente Nicolás Maduro quiere interactuar con nosotros adelante presidente y camarada bueno Adán fue testigo varias veces cuando nuestro comandante y padre eterno Hugo Chávez bueno soñaba con utilizar las instalaciones del Fuerte Tabacare sus zonas aledañas para construir viviendas dignas centros productivos y ahí está el sueño hecho realidad cuántas veces lo proyectó sobre un mapa llamó a los ministros y ahí está la realidad el pueblo viviendo en Fuerte Tabacare hay un problema con el agua ya está el proyecto yo le digo a todos los habitantes de Fuerte Tabacare que el problema del agua lo vamos a resolver he aprobado los recursos y se los voy a entregar para que nuestro gobernador Adán Chávez esté allí vigilante y pendiente y la obra del agua que hay que hacer se culmine ahí en Fuerte Tabacare pero también fíjense este es el camino yo llamo a los empresarios que quieren trabajar a los que producen alimentos diversos productos y bienes a los que tienen supermercados hipermercados abastos superabastos quieren trabajar con honestidad vamos a trabajar pero también llamo para que desarrollemos la economía socialista justa porque fíjense si ustedes nosotros no tuviéramos ahorita mercal pedeval hiperpedval abastos bicentenarios feliz Osorio no lo ha anunciado lo vamos a anunciar la próxima semana vamos a un plan para multiplicar y construir abastos bicentenarios que son también unos hiperabastos en todo el país vamos a llenar al país de abastos bicentenarios para que todo el pueblo en todos los estados tengan su abasto bicentenario en el Táchira en Barina en todas partes del país si nosotros no tuviéramos ahorita la misión alimentación quiere decir mercal pedeval abastos bicentenarios las casas de alimentación que tienen a más de un millón bueno la burguesía con su guerra económica nos hubiera llevado al extremo de la explosión social hubieran llevado al pueblo a la explosión social y nosotros sabemos cómo es el pueblo en la explosión social lo hemos vivido y este pueblo que ahora es revolucionario iría por ellos así es no estoy exagerando nosotros llamamos siempre la paz siempre pero se meten con fuego después llega la candela nosotros queremos la paz siempre la paz y es lo que estamos construyendo la paz entonces cada vez que inauguramos un centro gigantesco esto de vida como dice Adam un lugar integral donde hay digamos restaurantes de arepa donde hay farmapatria donde hay panadería socialista donde hay un abasto gigantesco de servicios allí en el centro de una comunidad en Barina o en cualquier lugar del país lo que estamos consolidando la paz porque le estamos dando al pueblo el servicio de alimentación de medicina y diversos servicios que el pueblo necesita que la burguesía cuando se vuelve loca se los quita así que tiene tremendo significado compañero Félix Osorio compañero Jorge Arriaza Adam Nancy Pérez esta inauguración hoy está puesta en servicio hoy yo lo que llamo es compañero Félix Osorio usted que está encargado de esto dígame ya cuánto hay que invertir para tener modelos de servicio público comercial de esto en todo el país para que los próximos años invertamos invertamos en esto y multipliquemos estos servicios sin demora en todo el país este es el camino la economía socialista productiva la economía del campo del servicio del comercio este es el camino los recursos los tenemos afortunadamente nuestro comandante Chávez es un país sólido con suficientes recursos ahora nosotros tenemos reunión el lunes Jorge del equipo de gobierno económico lleven ustedes los cálculos porque estamos efectivamente enfrentando una situación de guerra económica y es el momento de la contraofensiva socialista lleven los cálculos y vamos con un plan con todo este es el camino compañero vamos adelante Jorge tienes la paz sí muchas gracias presidente efectivamente nosotros vamos a hacer esos cálculos del equipo económico con el vicepresidente de la economía Nelson Merente bueno ahí está Félix Osorio Iván Gil Ricardo Menéndez Alejandro Fleming vamos a hacer esos cálculos para tener para garantizar el acceso a la alimentación de nuestro pueblo que era una de las premisas del comandante aquí está su firma miren aquí en la franela si la puedes ponchar aquí la firma del comandante Chávez está aquí en todas partes en cada producto en cada pared en el corazón de todos estos trabajadores y trabajadoras del hiperpedeval aquí en Ciudad Tabacare aquí está Félix el comandante Chávez lo soñó y lo hemos cumplido él lo cumplió y nosotros lo ayudamos cumpliéndolo es así es así camarada vicepresidente fue el sueño de nuestro comandante supremo y aquí lo estamos cumpliendo aquí también hay algo muy importante que tenemos que aclarar este ataque económico que estamos sufriendo lo estamos abatiendo bueno con instalaciones como esta hoy por ejemplo se están realizando 256 operativos en la calle atendiendo a nuestro pueblo directamente atendiendo a nuestro pueblo aparte de los puntos fijos como este que también atienden pero estamos ahí llegando a la zona de silencio alimentario atendiendo para calmar esa zozobra cuál es el llamado a nuestro pueblo paciencia y que confíen y nos den un voto de confianza y que no participen en lo que son las compras nerviosas que efectivamente afectan el aparato logístico de todo de todo el sistema ya sea público y privado y entonces tenemos una gran despensa en nuestra casa y lamentablemente esos productos si no los usamos se van a dañar así es Félix fíjense aquí están los vegetales las papas los tomates la zanahoria por ahí hasta atrás ayer por cierto sobre el acto que hubo ya con los productores en Varina allá hay huevo que se está produciendo también y fíjense esto le encantaba al comandante Chávez el pescado llanero su pescado llanero su cachama su coporo el bagre miren este bagre que está aquí no sé si lo pueden tomar el caribe hay que mandarle un poco de caribe a Nicolás no sé si la cámara puede tomar este bagre yo cuando lo vi pensé que yo pensé que era de mentira yo pensé que era un bagre y se cabe resulta que de utilería y fíjense que maravilla esto también lo hay aquí también venden pescados de mar por supuesto pero bueno esta es la maravilla además Félix un comentario sobre los precios aquí en el Pedeval y en el Hiperpedeval si nosotros aquí en lo que es la farmapatria la farmapatria tiene un porcentaje de ahorro del 30% en comparación con la calle en el caso de las areperas los almuerzos la arepa está en 10.50 los almuerzos a 30 bolívares los panes que aparte de su capacidad nutricional tienen un porcentaje de ahorro del 40% y aquí en el Hiperpedeval está el porcentaje de ahorro de un 35% comparado con la calle aquí también es bueno que nosotros aclaremos que todo el equipamiento todo el equipamiento que se encuentra en este Hiperpedeval es compensación petrolera con Portugal cambio de petróleo por todo este equipamiento lo cual nos permite nosotros precisamente darle una mejor atención a nuestro pueblo después dicen que Venezuela hay que regalar su petróleo aquí está distintas fórmulas de comercio con el petróleo que también elaboró el comandante Chávez Ricardo Molina por favor yo quería un comentario antes de despedir porque nosotros no solo vinimos a inaugurar como tampoco esta mañana solamente fuimos a inaugurar el Simóncito sino que después tuvimos una asamblea con las comunidades aledañas con los profesores los trabajadores y hoy aquí también estuvo en la mañana Ricardo en una asamblea con la comunidad vieron el tema del agua el tema de la electricidad y ahorita nos están esperando aquí arriba también unos voceros de toda Ciudad Tabacare para profundizar el diálogo social con ellos y construir las soluciones en conjunto en este gobierno de la eficiencia en la calle así es vicepresidente efectivamente estuvimos tres horas reunidos en una tremenda asamblea con todos los voceros y voceras de todas las terrazas de Ciudad Tabacare donde evaluamos punto por punto cada uno de los inconvenientes que tenemos y todos salimos de allí con el compromiso de que nuestro sueño el sueño del comandante supremo va a ser realidad vamos nosotros a convertir Ciudad Tabacare en lo que el presidente Chávez soñó y nos comprometimos y queremos hacerlo acá presidente Nicolás y delante de todos los compañeros compañeras del consejo de ministros tenemos un video del comandante Chávez dándonos instrucciones sobre lo que debe ser Ciudad Tabacare en aquella inauguración que fue un 31 de diciembre y él nos dejó paso por paso allí de manera premonitoria que debe ser Ciudad Tabacare desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista político paso por paso y lo vamos a hacer vamos a llevar a cada ministro tal como que intervino a cada ministro el pedacito que le toca porque a cada uno nos dejó una instrucción allí y lo vamos a hacer de manera que ahora retomamos con fuerza junto con la empresa constructora con las comunidades organizadas con el equipo del órgano estadal de vivienda para continuar avanzando en la construcción de esta hermosa ciudad bueno muy bien lo vamos a hacer tenga la seguridad del pueblo de Barinas el pueblo de Ciudad Tabacare que el gabinete los hijos y las hijas de Chávez que estamos aquí con los hijos y las hijas de Chávez del poder popular organizado de Ciudad Tabacare trabajadores como los que están aquí que deben organizarse en su consejo de trabajadores de obreros también vamos a lograrlo aquí la responsabilidad es compartida del pueblo del gobernador de Nancy que está al frente de la red de los ministros y tengan la seguridad que todos los sueños todo lo que el comandante Chávez predeterminó nosotros lo vamos a cumplir ahí está el programa de la patria que será el plan de la patria y este pueblo el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez llevará adelante esa sociedad de justicia esa sociedad rumbo al socialismo adelante presidente bueno muchas gracias a todos y todas felicitaciones a Jorge a Dan a todos los compañeros a la jefa de la red Nancy Pérez a Ricardo Molina etcétera fíjate que Ricardo Molina y Rafael Ramírez estábamos discutiendo sobre el tema del barrio nuevo barrio tricolor que es un instrumento de la construcción del movimiento por la paz y la vida y estábamos viendo los costos nacionales de pero yo creo que la mejor forma de implementar de verdad lo creo compañero Ricardo Molina Rafael Ramírez Diosdado Cabello que fue el que propuso la retoma de este plan y forma parte del equipo de conducción de este plan barrio nuevo barrio tricolor yo creo que la mejor forma de planificar de ejecutar este plan barrio nuevo barrio tricolor es a nivel local por ejemplo Isis cuánto cuesta la recuperación y qué implica barrio nuevo barrio tricolor aquí en las margaritas cuántas familias todos la intervención está planteada en este perímetro que usted puede ver acá es un sector de 1700 familias aproximadamente y se ha hecho el levantamiento prospectivo de intervención en tres áreas obra de urbanismo que es lo que hemos venido explicando lo que explicó el viceministro mitigación de riesgo torrenteras para aguas fluviales agua sistema de aguas hervidas sistema de agua potable vialidad son 59 millones 435 mil bolívares fuertes el otro ámbito muy importante que es una preocupación de todos los sectores de este perímetro el equipamiento urbano rehabilitación de canchas escuelas infraestructura para la vida colectiva el socialismo se construye en los espacios comunes en el colectivo 6 millones 810 mil bolívares fuertes y el otro ámbito es la mejora de vivienda la rehabilitación cambio de techos aquí hay viviendas afectadas por el riesgo de las lluvias fachadas usted pudo ver en esa panorámica hermosísima que daba el torbe ahí la podemos ver que son viviendas que podemos arreglar las fachadas como lo soñó nuestro presidente el barrio tricolor esa es una inversión de 23 mil 740 23 millones perdón 740 mil 400 bolívares fuertes todo esto bueno en la visión prospectiva con el enfoque del punto y círculo entramos consolidamos y vamos luego avanzando hacia los otros sectores por eso es muy importante decirle a la comunidad que tienen que tener confianza política en el plan ¿verdad que sí? 1.700 familias eso suma presidente una inversión inicial en ese sector de 89 millones 985 mil pues lo ha aprobado esos recursos para arrancar inmediatamente arrancar ya sin demora de ningún tipo seguramente presidente la comunidad nos dará una sorpresa ¿verdad que sí? si somos mucho más organizados con todos los talentos que tenemos aquí podemos ahorrar y podemos impactar en más lugares eso es importante eso yo iba a comentarlo que tiene que ver con el trabajo voluntario ¿verdad? el trabajo de amor por la comunidad no solamente hacerlo depender no debería bajo ningún aspecto depender esto de empresas privadas y esto no quiere decir que no se busque que hay una empresa experta trabajando la canalización de las aguas servidas y se contraten el presupuesto no pero lo ideal lo ideal lo ideal es que la mano de obra la organización la ponga la comunidad y se le pague su sueldo a ese o su estipendio como se le quiera llamar a ese compañero a esa compañera a quien se le tenga que pagar pero si hay unos compañeros que sábado y domingo de pronto se ponen de acuerdo vienen y hacen trabajo voluntario ¿verdad? para construir una plata banda para construirle la casa para construirle un baño a un vecino todo trabajo comunitario eso es socialismo es el reino de Cristo redentor en la tierra lo que quería nuestro comandante Hugo Chávez lo que soñó nuestro comandante Chávez esto es importante porque compañero Rafael Ramírez compañero Ricardo Molina seguro me están escuchando yo vi un documento ya listo lo tenemos para una inversión de 21 mil millones 21 mil millones de bolívares perdón que me dispercé con lo que me informaron ahorita un cálculo que estábamos haciendo 21 mil millones de bolívares para barrio adentro perdón barrio nuevo barrio tricolor eso está aprobado pero fíjense la metodología no puede ser central es distinta la metodología de la gran misión vivienda venezuela la metodología de la gran misión vivienda venezuela vamos desde el centro hacemos un cálculo y vamos distribuyendo viviendas en todo el país y se va combinando los proyectos que se hacen y los recursos con la participación de las regiones esto es al revés compañeros gobernadores compañeros gobernadores compatriotas de los consejos comunales compañeros de las vc aquí hay vc bueno compatriotas de las vc ustedes van a ser protagonistas de este plan las vc los protagonistas de este plan los consejos comunales fíjense ustedes es planificar fíjense que bonita la toma del barrio La Margarita los barrios son bonitos muy bonitos ese rojo que tienen de ladrillo es una cosa espectacular si algún arquitecto paisajista ingeniero artista toma una vista de este barrio por ejemplo desde el frente podrá soñar desde el punto de vista general como el barrio debe ser para que sea más bonito y diseñarlo y poder combinar barrio nuevo barrio tricolor las reparaciones profundas de vivienda construcción de vivienda aguas hervidas aguas aguas potables con la belleza que cada vez sea más bonito sólido el barrio que sean barrios de verdad que tengan toda su vialidad para entrar salir sus escaleras perfectas su cancha de paz su cancha donde los muchachos hagan teatro deporte hagan todo lo que tienen que hacer lo tengan todo su escuela ustedes donde votan por ejemplo el centro electoral donde lo tienen aquí mismo en el barrio dentro del barrio en algún barrio por ejemplo como en la ciudad de Caracas los barrios son en las montañas altas aquí también porque hay montañas en Táchir en Mérida que queden muy arriba yo por lo menos la otra vez fui a un barrio Las Marías a los 70 y les pregunté a ellos donde votan ustedes allá abajo en la avenida abajo en la avenida tienen que agarrar un jeep darle para abajo media hora y después darle para abajo para arriba media hora otra vez porque ese barrio que viven dos mil familias en la parte arriba de la montaña no tienen su centro electoral ahí verdad para que el pueblo más pobre tenga facilidad para votar eso es importante así que compañeros planificadores ministros que tienen la coordinación de este plan compañero Reinaldo y Turrisa que tiene que meterse en este plan de cabeza porque es el ministro de las comunas el ministro de la construcción del poder popular que lleva el eje de la construcción la metodología debe ser como esta aquí fíjense ustedes mil setecientas familias van a ser impactadas les estoy aprobando los ochenta y nueve millones de bolívares bueno así tenemos que ir todas las comunidades de este país todas todas barrio nuevo barrio tricolor territorio de paz debería ser el concepto que lo unifique todo así que compañeros ya tenemos dos horas y media aquí yo voy a despedir esta transmisión estoy muy feliz de haber estado aquí realmente espero que toda esta jornada de gobierno de calle del Táchira siga saliendo perfecto excelente y bueno me despido ustedes con nuestro grito de vida Chávez vive hasta la victoria siempre hasta pronto nos vemos en la noche aquí en San Cristóbal para seguir la jornada de trabajo un beso y un abrazo a todas y todos bailarón aplausos ¡no! A ponto fito a todo Gracias.